Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes Bienvenidos a las charlas terapéuticas con Aurelio Mejía y Gustavo Barboto, Beatriz Ferrer de Barboto Es un placer para todos y todas nosotras por convivir con ustedes este tiempo Y poder abordar juntos un tema muy importante que lleva hoy por título el tema que hemos elegido Así como ustedes nos sugirieron en la primera charla que tuvimos Que les gustaría que esperamos menos terapeutas para poder hacer una mejor participación Y que esperamos un tema sobre la mesa para platicar y dialogar sobre él El tema que decidimos trabajar el día de hoy con todos ustedes y compartir se llama ¿Cómo superar la pérdida de un hipótesis? Bueno, voy a darle el uso de la voz a mis compañeros terapeutas para que cada uno de ellos se presente Mi nombre es Ana de Bosa, estoy en México, soy psicoterapeuta especializada en hipnosis clínica y sanación Y a continuación, vamos a darle el uso de la voz al maestro Aurelio Y ya de ahí seguimos con esa dinámica Bienvenidos todos Buenos días, yo soy Aurelio Mejía Para los que no me conozcan Y soy nieto de mi abuelo Y les damos la bienvenida a esta reunión Esperamos que todos aprendamos de Luis Carlos Hola a todos, soy usted y soy Luis Carlos Barboto Y les doy un saludo muy especial Y qué rico poder estar aquí en compañía también de mi esposa Beatriz Ferrer de Barboto Que tiene también muchas cosas para contar sobre el tema de hoy Bueno, qué rico Muchas gracias Candy y Aurelio Muchas gracias por invitarnos Y por permitirnos compartir toda esta linda experiencia De verdad, vivir la trascendencia de un hijo Con tanto amor y con tanta aceptación Entonces, qué rico toda la gente que esté conectada Llevarles un poquitico de paz, un poquitico de tranquilidad Un poquitico de comprensión de que realmente Cómo se puede vivir la trascendencia de un ser querido con infinita paz Muchas gracias Adelante Yolanda Creo que Yolanda no nos escucha Adelante Claudia Buenos días Qué rico estar aquí con todos ustedes Yo soy María Claudia Yolanda también del equipo de Aurelio Y coach Y coach Estoy feliz de poder compartir con ustedes esta charla que es tan importante Como es el duelo y la pérdida de un hijo Y más que tenemos a los titos que nos pueden ayudar mucho con este tema tan especial Gracias María Claudia Marta Ramírez, adelante Adelante Marta ¿No se está oyendo? Sí Sí, sí se te escucha ¿Me oyen? Sí Soy María Ramírez, soy del equipo de Aurelio Yo trabajo con María Claudia en Bogotá Es rico compartir este tema que nos ha tocado tanto Porque mucha, mucha, mucha gente llega con ese dolor tan grande de ayudarlo Es un muy increíble, un privilegio para nosotros Entonces, muchas gracias, bienvenidos Muchas gracias Marta Adelante Doménico Buenos días Hola, buenos días a todos Muchas gracias por haberme invitado a esta plática tan interesante Es un gusto compartir con ustedes y con todos los que nos están siguiendo Yo soy Doménico Leone, para los que no me conocen También soy un error de Aurelio Y pues aquí vamos adelante Hoy platicaremos de ese tema tan duro, tan difícil, tan importante, pero tan maravilloso Y cuando ya comprenderemos cómo trabajarlo Bien, muchísimas gracias Vamos a hacer una rotación para que se pueda conectar Yolanda también ¿Ya nos escuchas, Yolanda? Yo no escucho a Candy Yoli, ¿qué te presentes? Buenos días Yo también lleno de la señora Aurelio Mejía Y es para mí también un gusto estar mañana con ustedes Hablando sobre este tema tan delicado y difícil Aunque pienso que hay varias formas de vivir un duelo Hay muchas causas Bueno, vamos a saludar así rápidamente a nuestros amigos que ya están conectados María Elena, Giraldo, Georgina Cardoso, Rodrigo Ramírez de Luna Mercita Rivera, María Gracia, hasta Italia Un abrazo con mucho cariño Y Damián Maldonado, muchísimas gracias por estar aquí Natalia Díaz, Carlos Llerena Miguel Fuentes, saludos Miguel Diana Cristina Aire García, saludos Roberto Muy buenos días a todos y a todas ustedes Pues, ¿qué les parece si para empezar con esta charla terapéutica Hablamos un poco de lo que es una pérdida, de lo que es un duelo El duelo pues prácticamente es este sentimiento de dolor Como su propio nombre lo indica Duelo, doliente, dolor Por la pérdida de un ser querido La pérdida de un ser querido que puede ser ya sea por fallecimiento Porque a lo mejor en un juicio legal perdiste la custodia de tu hijo Y eso genera una separación O un duelo muy difícil, incluso duro El fallecimiento, el secuestro de un hijo O no saber dónde está la persona Cuando una persona desaparece y no lo encuentran los familiares Puede ser todavía más coloroso Porque no sabemos cómo está, cómo le está pasando Y eso es que nos han compartido En las consultas, los pacientes Entonces, si alguien quiere hacer uso de la voz Para continuar con el relato Yo creo que aquí le daríamos el uso de la voz A Luis Carlos Barboto y a Beatriz Que ellos pues prácticamente saben Lo han vivido en carne propia Como esta experiencia Con la muerte de Felipe Hijo de Luis Carlos y de Betty Pero bueno, démosle el uso de la voz a ellos Bienvenido, Jorge Puigliana Saludos a España Erick Arias del grupo Hub Esperanza Compartiendo la transmisión Muchísimas gracias, Erick Muchísimas gracias, Diana Y a todos Adelante, Titos Bueno, muchísimas gracias Un tema que es bastante bonito Y difícil a veces de tratar Delante de algunas personas Porque les da susto, les da miedo Y creen que es algo De lo cual nunca se puede llegar a salir Y nuestra experiencia Con la experiencia decimos Sí se puede salir Se puede salir Y nosotros salimos Y nos sentimos muy tranquilos Ante la situación que vivimos Nos sirvió muchísimo toda la experiencia Que empezamos a vivir Desde los años 90 O 80 y pico Que ustedes conocen muy bien Que es la presencia de un ser de luz El cual nos empieza a enseñar Qué es la vida Qué es lo que ocurre Qué es lo que ocurre Cuando dejamos este cuerpo material Que ya no lo llamamos muerte Sino que lo llamamos transición Porque la muerte propiamente no existe El cuerpo se transforma Y el alma trasciende Y la palabra trascender Quiere decir dar un paso más adelante Entonces toda la información que teníamos Nos ayudó mucho para poderla aplicar Y darnos cuenta que nuestro hijo Felipe Trascendió y está en una dimensión diferente Pero una dimensión en la cual Se puede llegar a tener contacto con ellos Y que están mucho más en contacto Que cuando estaban en estado físico Que allí sale una frase que nosotros decimos muy frecuentemente Y es que Felipe ya no está más con nosotros Pero está en nosotros Porque se convierten en parte de la esencia nuestra Entonces está dentro de nuestro cuerpo también Y ahí viene la historia que seguramente me han oído escuchar mucho Cuando estaba a punto de trascender Felipe Y que yo le preguntaba que cómo me iba a conectar con él Que él más bien cómo se iba a conectar conmigo Y la respuesta de él fue esa Papá, cada que tú te expreses en amor Hacia los demás Esa será mi energía a través de ti Entonces ahí es donde entendemos que ellos Ya no están con nosotros Sino en nosotros ¿Se está oyendo bien? Bien Si todo se escucha bien y se ve muy bien Gracias por compartir Correcto Realmente a nosotros como dice Luis Carlos Nos ayudó muchísimo, muchísimo Como la comprensión de que realmente que era la muerte Y también nos ayudó muchísimo La actitud No solamente de la actitud de Felipe De su familia, de su señora Y de todo el entorno Entonces eso hizo que lográramos vivir en mucha paz Y en mucha tranquilidad Todos esos dos años de enfermedad y de trascendencia Porque es la actitud de todo lo que realmente se forma Y yo creo que el gran aprendizaje nuestro en esa época A pesar de tener todo el conocimiento Era de lograr Aprender que solamente existe este instante Entonces los momentos que pudimos estar con él Que pudimos viajar a Italia Porque toda la enfermedad la vivió en Italia Los momentos que pudimos estar No solamente en el hospital Sino que salíamos Que viajamos con él Que conocimos con él Era aprender a disfrutar cada instante Como si fuera su único instante Pero sin proyectarnos a un futuro Entonces todos esos recuerdos nos dejaron como una paz interior Como lograr estar en familia Estar unidos Para que más adelante Como me decía el mamá En este momento estoy vivo Vivamos mi vida Cuando yo trascienda Vivimos mi muerte Pero no vivo mi muerte Estando yo vivo Porque entonces no podemos disfrutar mi vida Eso me lo repetía permanentemente Eso creo que nos ayudó muchísimo El aprender a vivir el aquí y el ahora Entonces esa actitud de él Fue para nosotros definitiva Y sobre eso hay muchas anécdotas Que están escritas en el libro Del amor y sobre que seguramente todos ustedes lo conocen Pero hay una que a mí me impactó también mucho Cuando lo que llegó ahora Cuando llegamos Ya porque nos decían que no había Posibilidad de que él se sanara Que el cáncer había avanzado tanto Que no estaba a punto de... Llegamos a Italia, a Milán Y entonces nosotros dijimos Bueno, será encerrarnos en un hotel O en un apartado tipo que él tenía En un hospital Y cuando llegamos allá por sorpresa Nos dijo ya tengo todo listo Nos vamos a ir de paseo Nos llamó Felipe Nos vamos a ir de paseo Y lo negro nos dijo Estás a punto ya de dejar esta vida Y dije, estoy vivo papá Estoy vivo y si estoy vivo Voy a vivir mi vida Hasta el último momento de mi vida Y arrancamos a hacer un viaje Muy bueno, muy sabroso Y en él se tocó con esa Con ese que vamos a gozar Y que vamos a vivirlo Y yo, pero qué hacemos Pero esto está muy difícil Porque mejor no nos quedamos juntitos Y estamos juntitos todos Hasta que tomamos la decisión Y dijimos, vamos a vivir O vamos a esperar Vamos a disfrutar Y efectivamente fue un viaje muy sabroso Que nos fuimos desde Geno hasta abajo Y para Toscana Llegamos hasta abajo Y volvimos a subir Y en todos los momentos Lo que hacíamos era divertirnos Ver cosas Jugar En la noche Una vida común y corriente Como si no estuviera pasando Absolutamente nada Y cada que nos veía Él mismo nos decía Papá, tú Venga, venga papá Es que todavía no me molestó Vamos, vamos para arriba Y nos daba ese ánimo De seguir viviendo Por eso digo Que yo Que para nosotros Fue una bendición La actitud que él tomó A ver Y yo creo que El miedo nuestro Cuando él me dijo Nos vamos a ir a pasear Yo le dije Feli Pero si te da Un derrame En un pueblo ¿Yo qué hago? Miren En ese momento Yo me estaba proyectando A un futuro Y la respuesta de él fue Mamá Si me da en un pueblo Lo afrontamos en un pueblo Pero en este momento No me ha dado Entonces Mañana salimos de viaje Tú verás Cómo lo quieres vivir Tú verás Esa es tu decisión Yo recuerdo Que esa noche Le dije a los carlos Vamos a azulear El proceso Vamos a ganar La materia Vamos a cerrar Nuestra mente Y cada vez que nos venga Un pensamiento De que ya le va a dar De que qué vamos a hacer Lo vamos a cambiar Por estamos aquí Estamos con él Si le pasa algo Lo afrontamos Como toda experiencia En la vida ¿Cierto? Muchas veces Nos proyectamos A unas experiencias Que a lo mejor No nos va a tocar vivir Entonces Tengamos la certeza De que cuando vivimos El proceso Vamos a ser capaces De afrontarlo Nosotros regresamos Después de todo el viaje Y un día me dijo Mamá ya es hora de regresar Regresamos un miércoles Después de dos semanas De viaje Y el viernes Le dio a Felipe El derrame El derrame final Entonces miren Si yo No me pude haber pasado Esos seis días Angustiada Triste Preocupada Pensando en cada momento Qué tal le iba a dar Que ya se iba a morir Que yo qué iba a hacer Que para dónde Me lo iba a llevar Y no hubiera disfrutado El viaje En el universo Hemos comprendido Que todo es perfecto Todo es perfecto Cuando le dio el derrame Estábamos en su casa Pudimos llamar al hospital Llegó la ambulancia O sea Todo estaba dado Para que se diera Después del viaje Pero como Eso nuestra mente No lo sabe Entonces Casi que nuestra mente Nos llena de miedo Por eso yo les decía Ahora Que el gran aprendizaje Es que vivamos El aquí El ahora Disfrutemos ese instante Hoy Disfrutemos el estar en familia Disfrutemos lo que la vida Nos llevó En este momento A vivir Cada uno En una experiencia Diferente Pero cada uno Está viviendo Su propia experiencia Y cuál es su propia experiencia Su aprendizaje Entonces Igual Cuando Felipe Estaba en ese estado Yo me preguntaba Pero para qué ¿Por qué no? ¿Por qué le dio el cáncer? Eso no tiene explicación Porque un cáncer de corazón Es un cáncer Demasiado raro Donde En esa época Buscábamos muchísimo Por internet Y se encontraron Cuarenta en todo el mundo Y yo le decía Estas energías de luz Pero ¿Por qué Felipe? Porque si hay cuarenta Nomás en el mundo ¿Por qué él? Y ellos mismos me decían No te pregunten Por qué Pregúntate ¿Para qué? ¿Qué estás viviendo De esta situación? ¿Qué estás aprendiendo De esta situación? ¿Cuál fue tu plan de vida? Hubo un plan de vida Una escogencia Entre tú Y entre ustedes Y él ¿Cuál era el propósito De vida de él En estos 27 años Y su trascendencia En los 27 años? Todo en la vida Tiene un para qué Y cuando yo encuentro Ese para qué Entonces se me quita Toda esa angustia Ese temor Ese miedo Igual Hago el duelo Más fácil Porque cuando hay un Cuando ya encuentro Un sentido Para que esto ocurra Ya la culpa no existe Y los grandes problemas Y las grandes dificultades De enfrentar un duelo Son las culpas ¿Cierto? Si yo hubiera hecho Si yo hubiera dicho Si yo hubiera estado Si yo hubiera Siempre si yo hubiera Pero no hubo Y si no lo hubo Era porque no era el momento De haberlo Entonces cuando yo me suelto De todas esas culpas Hago el duelo Muchísimo más simple Y más fácil Hay anécdotas Muy bonitas Y uno dice Bueno y para qué pasó esto Casi todo lo hemos venido Descubriendo Después de que Él trascendió Uno de los primeros Impactos que nos dio Fue cuando Fuimos a la misa Que se celebró Allá en Milán Donde conocemos Muy poquita gente Y cuando menos pensamos Eso estaba llena Llena estaba la iglesia Y eran todos los compañeros De Felipe O amigos De uno Amigos del otro Que fueron En formándose Y querían ir Estar allá En la trascendencia De Felipe Porque dejó Mucha huella En el sitio Donde trabajó Que era la Simens Donde muchos de ellos Querían estar Al pie de Felipe En el momento De su transición Porque decían Porque decían Es que este muchacho Un servino De 26 años O 25 Cuando llegó allá Nos cambió la vida Nos cambió la forma De vivir la vida También digo yo También digo yo Hay una frase Hay una frase muy bella Cuando él estaba Todo el amor Que comprendimos Que comprendimos También era Acompañar muchos seres Que tienen duelos Como veíamos ahora Que están viviendo pérdidas Pérdidas muy dolorosas Por ejemplo Ayer supe De una mamá Que me llamó Que el hijo Antier se suicidó De 13 años Son procesos Supremamente dolorosos Incomprensibles Entonces Lo primero Que me estaba diciendo ahí Con el amor Que hemos vivido Este proceso Es que no ha habido culpas No ha habido recriminaciones Nunca hubo ¿Por qué dijiste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué no dijiste? ¿Cierto? Todo tenía un para qué Y en esos dos años y medio Digamos que el universo Nos dio la posibilidad De conversar De dialogar De expresar De decir Pero muchas veces En los duelos Vemos que esa posibilidad No se dio ¿Por qué? Porque no era parte De ese proceso Entonces ¿Qué comprendimos? Que vivamos a cada instante Expresando Diciendo Conversando Diciéndole al ser Que tienes al lado Si estás enojado O si lo amas Cualquier cosa Para que todas esas expresiones No se queden latentes Porque eso nos trae mucha culpa Y esa culpa Es lo que hace Que el duelo Sea muchísimo más difícil Hay varias anécdotas Que se me vienen a la cabeza Recuerdo una Que A Felipe estaba Allá Él estaba En el hospital Mi guarda De Milán Y correspondía Estar con un compañero Siempre Uno Y a veces Hasta dos compañeros Y cuando Menos pensaba A él Le cambiaban El compañero Y le decían Te traemos uno nuevo Porque este Está muy angustiado Porque está muy enfermo Porque tiene cáncer O porque tiene problemas De corazón Porque estuvo En las dos En las dos secciones Entonces Ya se daban cuenta Cómo Felipe Ayudaba A la persona A que viviera En mucho ánimo La enfermedad Que estuvieran viviendo La otra es que Cuando los operan Del corazón Le hacen un tratamiento Psicológico A todos los enfermos Y lo llevamos A que le hicieran El tratamiento Y cuando salió Él salió feliz Feliz Y la psicóloga Se quedó llorando Y diciendo Yo no entiendo Cómo un muchacho De 26 años Es capaz de estar Tan tranquilo Y tan sereno Y sabiendo que Acaban de operar Del corazón Y que Y que tiene la posibilidad Muy alta De trascender Hay otro en esto Que contaba yo ayer Y que Es muy linda Él tenía un jefe En la CIMEN Que lo amaba muchísimo Seguramente venían De unas conexiones De vidas anteriores Muy grandes Muy fuertes Porque para esta persona Este jefe Era casado No tenía hijos Y adoptó a Felipe Como si fuera su hijo Y lo acompañó muchísimo Durante el proceso Económicamente Le ayudó muchísimo Pues por ejemplo Felipe vino a Colombia Estuvo aquí Como seis meses Con nosotros Y él le dio Trabajo En casa Para que no se fuera A desvincular De la empresa Bueno Y así Económicamente Le dio muchas facilidades Como que le dio Le dio un carro De la empresa Para que se pudiera Movilizar Y pudiera ir A las terapias De todas maneras Cuando nosotros Llegamos a Italia Y estuvimos con Felipe Por ahí dos meses En el hospital Él iba todas las noches Salía de su trabajo Iba A los tipos nueve De la noche Llegaba al hospital Y hacía una visita Lo acompañaba Y nos recogía A los carlos de a mí Y a su señora Y nos llevaba Al apartamento de Felipe Todos los días Todos los días Hacía lo mismo Tenía que ser Que tuviera algo Muy especial Para que él No asistiera A esta cita Por ahí tres días Antes de Cuando Felipe se murió Él se arrimó A nosotros Ya después del entierro Pues de la misa De la vez Antes de la misa Porque el entierro Fue en Colombia Pero de la misa Cuando nos entregaban Las cenizas Él se arrimó Y nos dijo Les quiero mostrar Este escrito Que me envió Felipe Hace dos días Y el escrito decía Gracias infinitas Por toda la ayuda Que me has dado Por toda la ayuda Económica Que me prestaste Durante todos estos años Pero lo que más te agradezco Ha sido tu tiempo Entonces me has dedicado Todo tu tiempo Para visitarme Y para acompañar A mis padres Gracias por eso Entonces ¿Qué comprendimos Con esa lección? Realmente El mayor regalo Que nosotros Le podemos dar A alguien También es su tiempo Porque el tiempo Es algo que no puedo recuperar O sea Yo le doy dinero Yo doy Yo doy cosas Y las cosas vuelven Van, vienen Pero yo el tiempo Es algo que pasa Entonces Miremos cuánto tiempo Le estamos dedicando Realmente A los seres que amamos Ese fue un gran aprendizaje Y él nos decía Yo lo hice Inconscientemente Pero yo veo Que eso fue lo que realmente A Felipe Más le llegó A su alma Y así es Ese fue su gran agradecimiento Y le agradecía La parte económica Sí Pero su gran agradecimiento Fue el tiempo Que él estaba dedicando A su compañía Otra anécdota Antes de que se me olvide Me acabo de acordar Que fue Cuando ya trascendió Entonces yo me dediqué A llamar a todos los médicos Que el oncólogo El cardiólogo Todos los que lo habían tratado A darle a la gratitud Por su comportamiento Y llamé a un médico Que donde estuvo él En unos laboratorios De Brescia Donde le hicieron Un tratamiento experimental A darle las gracias A darle las gracias Apenas llamo yo Y le digo Que muchas gracias Y dice Gracias No, no señor Usted no tiene que darme Las gracias Yo soy el que tengo Tengo que agradecerle A su hijo Felipe Y le digo ¿Qué? ¿Qué pasó? Y yo llego aquí El primer día Al tratamiento Y yo le dije No, yo no le quiero hacer Ese tratamiento Porque es que Mi esposa murió Hace un año También de cáncer Y yo le hice Los tratamientos Y a ella No le sirvió Entonces esto es tontería Y que Felipe Volvió y le dijo Doctor Su trabajo Es de investigación Lo que usted haga Conmigo Le va a servir Para crecer Un poquito más En la información Que necesita Para seguir En el tratamiento Del cáncer Del sarcoma Y que hablaron Mucho rato Sobre todo ese trabajo Y ese Ese muchacho Felipe Fue el que hizo Que yo Volviera a tomar fe En mi trabajo Y seguiré trabajando Hasta que Logremos encontrar algo Entonces Lo impactó también Pero Es un muchacho Que en esa edad Y sabiendo que se va a morir Y está animando A lo que haga Aunque diga No, no importa Que no me cure de eso Pero hágame el tratamiento Hágalo porque Lo necesitamos Lo necesita usted también Entonces hay una cosa Que es muy linda Es que cuando manejemos El duelo Con las personas Que llegan a nosotros ¿Cierto? Miremos Que comprendan Todo lo que Ese ser Ha tocado su alma Y si ha tocado su alma Es porque realmente Hay una unión espiritual Y que no solamente En esta vida Fue su hijo Su padre Su hermano Sino que Ha vivido Muchas experiencias Yo recuerdo Que en una ocasión Tuve un contacto Con él De forma Estaba aquí Una Estábamos aquí En la casa Estábamos inclusive En un asado Y un amigo nuestro Que es canal Y que Y que se comunica Con los espíritus Me dijo Aquí está Felipe Yo le dije Ay sí Yo quiero hacerle una pregunta Y me dijo Sí, él sabe ¿Qué quieres preguntarle? Entonces yo le dije Mira Dile a Felipe Que si él se acuerda Cuando él estaba aquí Como vida material Porque a pesar Fuera de que Era un ser Espiritualmente Muy hermoso Era un ser Físicamente Muy bello Y muy animado Ay, ay Era un ser Lleno de alegría Cantaba Tocaba guitarra Las fiestas Aquí Todo el edificio Se tenían que enterar Que Felipe Estaba de fiesta Porque sacaba Los parlantes A la terraza Yo le dije Que si se acuerda Cuando tú Estabas aquí Cuando hacías Todas esas fiestas Todas esas parrandas Llegaba la policía Todo el edificio Se enteraba Llamaba a los porteros A ver Tú tienes esos recuerdos Materiales Y la respuesta Fue hermosa Porque me dijo Este amigo nuestro Me dijo Mira Él me está diciendo Que claro Que se acuerda De cada instante De cada instante Vivido Como Felipe Tu hijo Pero igual Se acuerda En este momento Tiene conciencia De cuando fue tu padre De cuando fue tu hermano De cuando fue tu amigo Que fue cuando fue tu compañero Que tú y él Han vivido Todas Todas las De experiencias Materiales Entonces Que en este momento Tiene el recuerdo De todas Que no lo sigas Manejando Solamente como Felipe Sino como una energía De amor Que te ha acompañado Siempre Y que siempre te acompañará En esta vida En las anteriores Y en las próximas Entonces Miren que Cuando uno comprende eso Y siente que esa energía Está en mí Como decíamos Al principio Ya Deja de tener Esa ansiedad Por tener Ese cuerpo material Ese cuerpo material Hace falta Claro Hace falta El abrazo El Contemplis El que pasaba Y me cargaba Y me jalaba el pelo Eso hace falta ¿Cierto? Pero eso se puede ir manejando Cuando yo realmente siento Ese contacto espiritual Conmigo Hay otra cosa Que fue muy importante También Felipe Desde cierta edad En adelante Dijo Yo quiero irme para Italia Yo quiero ir a conocer Mis ancestros Yo quiero ir a estar allá En el pueblo Del abuelo O sea De mi papá Y todos decíamos Pero para qué Si ya sé El bisabuelo O sea Mi abuelo Ya había muerto No quedaba Sino una sola tía Pero para qué Es que ya Ya la familia se acabó Ya no hay nadie más No yo quiero ir Yo quiero ir Y ahí fue donde él Decidió irse A trabajar Ya después de haber terminado La universidad Aquí Se fue allá A estudiar Y a trabajar Y trabajaba con las cines Y se iba mucho Para el pueblo De mi papá Donde vivió mi papá Muratzano Se llama En la provincia de Cúneo En el Piamonte Arriba Y él Nos contaba La esposa Que se perdía Y se de pronto Aparecía Y aparecía Con los ojos Encharcados Llenos de lágrimas Y decía ¿Dónde estaba? Yo no sé Yo me fui para el cementerio Porque fui a conocerlo Y allá vi la tumba De mi bisabuelo Pero vi un monumento Muy bonito Y yo veía Y leía esos nombres Que estaban allá Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba Enormemente Al ver El nombre De esas personas Que estaban allí Y ese monumento Eran las personas Caídas En la segunda guerra mundial Mi papá Había venido Aquí a Colombia En los años 1924 Mucho antes De la segunda guerra mundial Pero dejó allá Y se vino De 18 años O sea Que cuando empezó La segunda guerra mundial Sus amigos Que ya estaban De unos 30 años Fueron los que se fueron Para la guerra Y esos fueron Los que murieron Y cuando Felipe Llegaba allá Y veía esos nombres Felipe se ponía a llorar Entonces le preguntamos A los maestros ¿Qué pasó? Y me dijo No te diste cuenta Porque no era necesario Pero es que Felipe Y tu papá Eran la misma energía Él estuvo allá Y volvió aquí Estuvo contigo Y vino a cerrar un ciclo Por eso era Que tenía tanto interés En ir a Italia Y entonces Entiende uno Como un italiano Viene a Colombia Y deja su cuerpo En Colombia Vuelve y nace Aquí en Colombia Para ir y dejar Su cuerpo en Italia Cierra su ciclo Completamente Y volvió A reencontrarse Con sus ancestros Con sus amigos Con todos aquellos Que habían Trascendido Durante la segunda guerra mundial Entonces Son una cantidad De experiencias Tan lindas Que para mí Son O han sido Posibles Vivirlas Con toda esta calma Porque las enseñanzas Que nos dio este maestro Fue muy bellas En donde nos hacen Entender que somos Uno en uno Que somos Uno solo Que estamos unidos Desde siempre Que estamos unidos Desde antes de nacer Estamos completamente unidos Y que lo que somos Nosotros Somos Unas energías Que estamos viviendo Un cuerpo material Para tener la experiencia De crecimiento espiritual Y que después Volvemos al mismo estado De donde salíamos Cuando estábamos Antes de nacer Inclusive Hay algunos escritos Que me dan a mí Mucha risa Porque dicen Es que Para el que está En la dimensión espiritual Eso es vida La vida está Después de la muerte Como lo llamamos acá Y que desde el campo espiritual Se ve esto Como un castigo Como algo muy duro Como algo muy difícil Pero que lo agradable Y lo bonito Es estar en la otra dimensión Esa convicción Ya no creencia Esa convicción De que él no ha muerto De que sigue vivo Espiritualmente Es lo que siempre Nos ha mantenido así firmes Y seguiremos firmes Y nos hace sentir seguros De que nosotros No vamos a trascender Que nos vamos a quedar También en esa dimensión Espiritual No en el campo astral Ni en el campo etérico De lo cual Se podría hablar Que es otro tema diferente Sino que nos quedaremos En el campo espiritual Acompañando Todas las demás Esencias espirituales Que están allá Y conjuntamente A ellas Acompañaremos La gente que está Aquí en el campo Terrenal Que hermosa experiencia Muchísimas gracias Una de una media hora Hablando seguido No, pero es una maravilla De verdad Muchísimas gracias Por compartir Con todos nosotros Y con el público Que está aquí Atentamente Escuchando Que está mandando Muchísimos saludos A todos Es un tema Es un tema muy importante Porque además Lo cierto De la vida Al momento de nacer Es que vamos a tener Que partir En algún momento De nuestra existencia En algún momento La existencia Se va a pagar Y que la muerte No nos selecciona A cierta edad O sea Puede ser que Que muramos muy chicos Muy jóvenes Incluso desde antes De nacer Hay personas Que logran vivir Muchísimos Muchísimos años Y lo que tenemos Algo Que tener muy claro Y que tiene mucha sabiduría Lo que comenta Betty Puede ser que vivir aquí El ahora El presente El aprovechar el tiempo Porque Ustedes pues tuvieron Esta oportunidad De una enfermedad terminal De tener un tiempo Para irlo asimilando Pero Cuando una persona Está completamente bien Sano Sale de su casa Y no vuelve ya más Debe de ser un choque Todavía muchísimo más duro Muchísimo más traumático Porque es Las sorpresas Hoy estoy Y mañana no Entonces Vivimos siempre Con esto En la mente Que en cualquier momento Cualquiera de nosotros Se puede ir Lo natural Lo que nos han enseñado Lo que Es este Lo que se espera a veces Es que los papás Nos vayamos antes Que los hijos ¿No? Pero cuando Toca la experiencia Por aprendizaje Que primero Se va uno De nuestros hijos Es algo muy duro Muy difícil Como ustedes Lo han comentado Y hay que tener Pues esta Este Pues esta capacidad De poder Acercarse a alguien A pedir ayuda De poder acercarse A los terapeutas De poder No se queden No se queden Con el dolor Con el duelo Yo Bendito sea Dios No he pasado Por esa experiencia No de esa manera Yo tuve la pérdida De mi hijo Por un tema De un juicio Él decidió Él decidió irse a vivir Con su papá Y ahí no supe De él Mucho tiempo ¿No? O sea No saber dónde estaba Si estaba bien Si había comido Si no había comido Cómo estaba creciendo Dónde estaba Quedo con estas palabras De ti Betty Y de ti Luis Carlos Vivir el aquí Vivir el ahora Vivir el presente Darle lo más importante Lo que nunca podemos Renovar Lo que nunca va a volver Que es nuestro tiempo Cada minuto Cada hora Sí Que podamos Tener la oportunidad De estar cercano A un ser querido Y a lo mejor Hoy que en medio De la pandemia Este No podamos Estar físicamente Pero sí Una llamada Por teléfono Hacernos presentes De alguna manera Porque llega un momento En la vida Donde te das cuenta Que al final Del día Lo más importante De toda experiencia Que nos toca Como seres humanos En este plano En esta dimensión Al final del día Es el amor Y tuvimos la oportunidad De tener la charla El viernes Este pasado Hace una semana Y continuamos Con esto ¿No? El aprender Todas esas dimensiones Del amor Y dentro de este amor También aprender A vivir con desafíos A veces La lección Cuando hay una separación Es esta Aprender a vivir Aprender a entender Aprender a comprender Y entender Que el amor Este Queda Queda permanente ¿No? Queda la presencia A lo mejor Ya no es el cuerpo físico Pero queda el recuerdo Lo bonito Que se vivió con él Y sobre todo Cuando ya logras entender Que la muerte Realmente es un proceso Pero que no existe Del otro lado Y que de esto Va a platicarnos Doménico Que él domina Muy bien Este tema Así que le vamos A dar Del otro lado A Mimo ¿Qué pasa Mimo Cuando una persona Desencarna? ¿Qué pasa Cuando una persona Deja el cuerpo material? ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia? Porque mira Cuando una persona Pierde a un ser querido Voy a hablarles De mi sensación De mi experiencia En la muerte De un ser querido Es que no sabemos A dónde va O sea Realmente hay una vida Después de la vida Este Estará bien mi familiar No sabemos Si realmente ¿Qué pasa? O sea Conciencia cierta No lo sabemos Ya después Con el tiempo Me puse Y que ahí Me encontré En el camino A Mimo Pude entender Muchas cosas Sobre el proceso De la muerte Entonces Mimo Tienes el Luzo de la voz Adelante Muchísimas gracias Titos Muchas Muchas gracias Por compartir Con tanto amor Toda su experiencia Muchas gracias Candy Bueno Realmente Muy Interesante Muy Instructivo Y Muy Nutritivo Para el alma La La experiencia De nuestros Queridos amigos Familia Barboto Y Candy Pues no lo has dicho Pero Yo sé Porque vivimos En la misma ciudad Que este año Si has vivido Muy de cerca Una situación De este tipo En familia Cargada También Por mucho Sentimiento De culpa Bueno La pregunta Que me has hecho Es que pasa Después Pero Me gustaría Hablar Primero Bueno Contestar Primero O Expresarme Sobre Algunos De los Puntos Que se han tocado Hasta ahora Las culpas El sentimiento De culpa Que sentimos Como En el caso De tu familiar Normalmente Todas las veces Que muere Un ser querido Tenemos Sentimientos De culpa A veces son racionales A veces son irracionales En la mayoría De los casos Son irracionales Esto es Porque El ser humano Tiende A Con el sentimiento De culpa A mantener La herida Abierta Suporante Porque Aunque pasen Muchos años El hecho De tener Culpas Y de estar Sufriendo Inconscientemente Hace percibir Que todavía La herida Está abierta Y es como Si acaba De pasar E inconscientemente Puedo regresar El tiempo De algunos instantes Y evitarlo Pero no es así Y como dice Nuestra compañera Si nos liberamos De ese sentimiento De culpa Todo el proceso De sanación De crecimiento Y de volver A la vida Es mucho más fácil Volver a la vida Porque cuando Muere un ser querido Tan cercano También Mueren Papá Y mamá Mueren en vida Ahora En el mundo espiritual Todo esto Lo tenemos Programado Desde antes De hecho Esos programas Que podríamos Llamar Prenatales O preencarnatorios Esos acuerdos Están hechos También con papá Y mamá Independientemente Del adelantamiento Y de la abertura Espiritual Que podamos Tener Como familia No todos Tenemos Esa gran Suerte De habernos Acercado A una Abertura Espiritual Y Bueno Aún Acercándonos A una A una Abertura Espiritual Se sufre No es que Pasamos En su Sufrimiento Se sufre Pero Normalmente Cuando Va a pasar Esto Mamá O papá Ese mismo día Perciben Que algo Va a pasar Se sienten Como la mala espina Se dice Aquí en México Perciben Que algo Va a pasar ¿Por qué? Porque ya saben Inconscientemente Que está llegando El momento De que Eso va a suceder Porque En los programas Anteriores Los programas Reencarnatorios Eso se había Planeado Por algún fin Ahora También Como se ha dicho La vida real Es la vida En el mundo espiritual Desde que Hemos tomado Conciencia Como Espíritus Humanos Como Conciencia Humana Probablemente El 90% De nuestra Existencia La hemos Pasado En el mundo Espiritual Y tal vez El 10% En todas Las encarnaciones Que hemos tenido Efectivamente Las encarnaciones Son experiencias Dudas Normalmente O siempre Especialmente En este planeta Así que La vida En el mundo espiritual Es Más bonita Es más agradable Es más tranquila Aunque Se sigue trabajando Y se siguen Se sigue estudiando Y se siguen Haciendo cosas Ahora Hay una curiosidad Este es algo Que yo Explico Todas veces Que vienen Pacientes O familias Que han vivido Ese tipo De experiencia Y justo Esta semana Y la pasada He tenido Algunos Somos curiosos Los seres humanos Pero Esto es Lo que nos Hace maravillosos Todas veces Que Un niño Es inscrito A la escuela El primer año De la escuela El primer año De primaria Mamá y papá Están Al menos Felices Por haber Entregado El hijo A ese nuevo Camino De educación De crecimiento Bueno Tal vez Mamá Se siente Un poquito De culpa Porque el hijo Está llegando Por la separación Pero de todos modos Están felices No festejarán Todos los años Este acontecimiento De la entrada A la escuela Será un recuerdo Que queda En el almacén De recuerdos De papá y mamá Sin embargo Cuando el hijo Crece Y llega A la universidad Y se titula Se licencia En la universidad Bueno Ahí se hace Una fiesta grande Toga y birrete Y como se dice Aquí en México Se echa la casa Por la ventana O sea La cosa curiosa ¿Cuál es? Que cuando entramos A la escuela De la vida O sea Al momento De venir A sufrir La vida material Es un momento De escuela Es un momento De examen Es un momento Donde venimos A meter en práctica Los aprendizajes Que hemos tenido Dentro de las demás cosas Pero es curioso Que el momento En que se inscriben A la escuela De la vida O sea El nacimiento Bueno Se festeja Y se festeja Todos los años El cumpleaños También es curioso Que el día En que nos titulamos Nos licenciamos En la escuela De la vida Y regresamos Victoriosos A casa En el mundo espiritual Con nuestros seres queridos Con toda la familia Que nos ha estado esperando En el mundo espiritual Ese día Que debería ser Un día En teoría De fiesta Pues estamos llorando Esta semana Yo he tenido Una familia Que Candy Conoce Que Hace un año Falleció Su hijo Por una cuestión Muy curiosa Falleció su hijo Se acercaba El aniversario Luctuoso De esa familia Y entonces Ya estaban Todos Se estaban preparando Para sufrir Para autolastimarse Para autoflagelarse Ese día Afortunadamente Toda la familia Decidió Recibir Terapia Antes Del aniversario Entonces ¿Cuál fue El resultado? Y también Con el acuerdo Del hijo Porque el hijo Se pudo manifestar Durante las terapias Bueno Ustedes Día del aniversario Luctuoso Van al cementerio Y van al panteón Para estar llorando Para Cortarse El corazón Clavarse un puñal En el corazón El hijo El espíritu del hijo Si está Con ellos En el cementerio Pero No porque Le gusta ir a ver Esa porquería Que ese cuerpo Poderido Y feo Que está ahí Que no es representativo De él Para nada Si no Se junta Con su familia Ocurre Ahí ese día Porque le gusta Estar con su familia Pero está Triste Porque ve la familia Que está sufriendo De ahí en adelante Todos los aniversarios Fluctuosos Es una 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 condena Para nietos Para sobrinas Tenemos que ir A casa del abuelo Porque Se murió Eso Tenemos que ir A llorar Y todos ahí Fastidiados Porque tienen que ir A pasar ese día triste Pero si Pero si en lugar De hacer esto Esa cosa tan dolorosa Se reúne toda la familia En fiesta Y hacen una fiesta Donde hacen carnes Donde preparan La comida que le gustaba A su hijo Y toda la familia Juntos en alegría Platican de anécdotas De ser querido Y lo hacen sentir vivo En ese momento Entre ellos No solo Este aniversario Se transformará En un día Donde toda la familia Quiera reunirse Porque es bonito Sino que También el ser querido Que está en espíritu Teniendo un nivel mayor De frecuencia De la familia En ese momento La alegría Es muy fácil Que será Fácil percibirlo Percibir su presencia Entonces Es mucho mejor Ese día Pasarlo En fiesta En lugar Que Autolastimarse Autoflagelarse Como normalmente Lo hacemos Esto también Para confirmar Lo que ya se ha dicho Que la vida Bonita La vida real Es la del mundo espiritual Cuando Todos nosotros Abrimos nuestro corazón Y comprendemos Que finalmente Nuestro ser querido Independientemente De la forma En que ha regresado A casa Espiritual Que puede haber sido Por un accidente Puede haber sido Por un cáncer Puede haber sido Por un secuestro Puede haber sido Por cualquier cosa Que a nosotros Terapeuta Si nos llega Y es terrible Asistir a esas tragedias Independientemente De eso Nuestro ser querido Cuando también abre Su corazón Está en una situación Feliz Y nosotros No podemos Estar tristes Y nuestro ser querido Estar feliz Es como decir Hijo Yo me siento triste Porque tú estás feliz Te va a decir Mi hijo Oye papá Yo te quiero mucho Porque como que te has fumado algo ¿Por qué puedes estar triste Si yo estoy feliz? ¿No? Entonces Este es el regreso Pero también Hay otro Factor muy bonito Nosotros Vemos Nacimiento Y muerte Desde el plano Físico Pero si lo vemos Desde el plano espiritual Y a veces Podemos hacer Este experimento Si lo vemos Desde el plano espiritual Lo que nosotros Llamamos muerte No es más Que un nacimiento Un nacimiento Mejor Y mucho menos Traumático Que el nacimiento De la carne Los que pueden Asistir Espiritualmente A ese momento Y me ha He tenido La dicha De poder Acompañar Algunos De mis pacientes Retrocediendo En una hipnosis En el tiempo Desde el plan espiritual Que han podido Asistir A ese momento Se percibe No solo Una grandísima Paz Una armonía Hay muchos Seres queridos Muchos espíritus De familiares Ahí alrededor Recibiendo La persona Que regresa A un espiritual Hay muchos Los espíritus De luz Que son los técnicos Que están ahí Atendiendo Para desligar Los silitos fluidos De las células Del cuerpo Para permitir A la persona Regresar Y separarse Del cuerpo Es un momento Muy bonito Y nadie Absolutamente Nadie Mueve Solo Aún los que Se quedan Atascados En lo que Podríamos Llamar Tinebra Tinebra Reciben El mismo Tratamiento Todos En cualquier Parte del mundo Se encuentran Aunque uno Estaba ahogado Solito En el Norte Igual Todos Recibimos El mismo Tratamiento Nadie Se muere Solo ¿Qué es lo que Sucede Para quedarnos En las tinieblas? Las tinieblas No es un lugar Físico Tinieblas y luz Son formaciones Mentales Esas formaciones Mentales De tristeza Los dolores Que nos mantienen Ciegos A determinadas Condiciones Que tenemos Como Espíritus Libres Entonces El espíritu Siempre es Acompañado En ese momento De separación Nada más Que estando En esas formaciones Mentales No lo perciben Pero siempre Hay Al ina Y Y Y Ese es un Moment bellísimo Con una armonía Y una paz Increíble Y es tanta la paz Que es necesaria En ese momento Que también tenemos El fenómeno clásico De que Yo estoy esperando La muerte de mi hijo Por un cáncer Y he estado ahí Tres años Atendiéndolo Y caray Justo Cuando voy A comprar Los chicles Se me muere Y yo no asisto A su muerte ¿Por qué sucede eso? Porque mi formación Mental Está influyendo Negativamente En ese momento Que debería ser De paz Y de mucho trabajo De los espíritus De luz Entonces ellos mismos Por amor Me alejan Para que yo no esté Influyendo En ese momento Que es un momento Maravilloso No es un momento No es un momento Todo Entonces ¿Qué más? Muchas gracias Por compartir En ese momento Si me queda toda Sí, adelante Algo de tiempo También quisiera Decir algo Muchas personas Tengo que ayudar Sí, así De pérdida Mecanismos diferentes Esto es Luis Carlos Lo mismo Decir Pero lo que me gusta No ha habido ningún Es un momento Pero no También se une Con otras Entonces Vamos a buscar El afín El afín Quiere decir Que yo me reúno Con otros Deprimidos Entonces Entonces Cuando tú entras En un grupo De deprimidos Tú sientes La vibra Pesada De esa depresión Esa es Una tiniebla Cuando Nos separamos Del cuerpo En esas condiciones Seguimos así En ese loop En ese círculo De dolor Que no nos permite Mirar más allá Esa es Lo que Pero seguimos Allá Con el dolor Cuando Desencarnamos De una forma Feliz Abierta Sana Consciente Como ha sido El amor Estamos Automáticamente En un ambiente De abertura Mental De contacto Mental Con todo Eso es lo que Llamamos Luz Pero seguimos Allá No son lugares Físicos Donde vamos El único lugar Físico Si queremos Verlo así Es el planeta En el cual Estamos rondando Todos Queda contestada La pregunta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mimo Y qué bueno Que nos están Expresando Que estas charlas De alguna manera Les están ayudando Aquí hay un comentario Que dice Gracias Luis Carlos Barboto Me pasó un caso Similar Y con lo que Has comentado Casi estoy seguro Que estoy cerrando La herida Muchísimas gracias Por esas charlas Interesantes Saludos a los ponentes Y por compartir Su experiencia Y conocimientos Eso es precisamente Eso es precisamente la intención Queridos amigos Y amigas De hacer este tipo De charlas Para poder compartir Pues lo poco que conocemos Porque la verdad El conocimiento Y la sabiduría Es bastante Y esto lo compartimos Todos Desde el amor Con mucho cariño Para todos Y para todas Ustedes Había otra pregunta Que dice A ver Aquí está La esencia Trasciende Solo el cuerpo Se queda Y se guarda En los registros Akashicos Bueno yo soy Lectora de registros Akashicos También tengo la formación Y la Akasha Es como la gran Concentración De la energía Unicordada Y ahí está La información De todas las almas Desde que somos Semillas estelares Que es un tema Este Un poquito diferente De lo que está Platicando Mimo Pero ahí va todo Y al final del día Ahí es donde se hacen Pues todos estos Planes de alma Porque desde antes De que nosotros Este Encarnemos Desde que somos Almas Van haciendo estos acuerdos De los cuales Hablaba Luis Carlos Sí Betty Para que cuando Llegamos a esta Escuelita Sí Podamos nosotros Llevar las materias Que hayamos elegido Y tengamos la capacidad Para poder Aprobar los exámenes Que hayamos también Elegido Esto es Una cuestión Yo lo veo Como una libertad Como Dios nos da La libertad De decir A ver Ahora que quieres estudiar O cuando llegas A la universidad Y tienes ahí 50 materias Y tú eliges Qué materias quieres Para que tu espíritu Pueda continuar Con esta evolución Entonces Si hay Parte ahí De lo que comenta Nuestra amiga Toda la información Se guarda En esta mente Unificada Que muchos conocen Como la caja O los registros Akáshicos ¿Alguien de los Terapeutas Quiere tomar El uso de la voz Para continuar? Marta Ramírez Nada más Hay que abrir Tu micrófono Marta Tu micrófono Ándale Ahí está Adelante Pues gracias Este tema Me parece muy interesante Que lo hayamos tomado Como dije al principio Porque Con la experiencia Que hemos tenido En el equipo Aurelio Ha llegado Mucha Mucha gente Con ese dolor Tan grande De ver partir A sus A sus Familiares Amigos Y de no poder Haber hecho Ese proceso En muchos casos De perdón De cuando uno Tiene un Un problema Con alguno Y por alguna Razón Pasa Que Que un accidente Y se va De un momento A otro Y ese dolor Por ese proceso De perdón Es grande Entonces Es tan lindo Que lleguen A esa A estos temas Pongamos De los títulos Y de todo eso Que lleguen Ellos a sentir Ese Que ellos Están Que ellos No se llevan El rencor Que ellos Están ahí Para Para acompañarnos Para en espíritu Siempre estar Compartiendo Ese perdón Y ese Y ese Y ese Trascender Tranquilos Entonces Me parece Lindo Poder Hacer esa terapia Con personas Para que Sientan Que esas personas Que trascendieron Están más Cerquita De lo que Estaban Físicamente Gracias Muchísimas Gracias Marta ¿Qué pasa Con las personas Que hacen Muchas maldades En la tierra? ¿Dónde trascenden O cómo Lo hacen? ¿Quién le quiere Contestar? Maestra Aurelio ¿A dónde van Las personas Que hacen Muchas maldades? ¿Qué dice? Aurelio Al micrófono Al micrófono Se está Se está conectando Perfecto Esta es una Buenísima pregunta Vamos a escuchar Al maestro Aurelio Quita el aviso El aviso Ya 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 tengo Micrófono Bien Bueno entonces Primero comencemos Por Una fiesta Que armó Mi abuelo Cuando yo era niño Y era una fiesta De títeres En uno de mis Cumpleaños Pero Normalmente El titiritero Lleva una caseta Lleva dos o tres Ayudantes Y el titiritero Lleva sus muñecos No Mi abuelo Lo organizó distinto Cada niño Podía llevar A la fiesta Su propio títere El que quisiera Y en la fiesta El niño Alzaba la manito Y el titiritero Tomaba el títere Que el niño llevó Y actuaba Con el títere Del niño Vamos a mostrarlo Para que Se entienda mejor Hagamos de cuenta Que yo soy ese niño Que llevó este títere A la fiesta Entonces el titiritero Tome el títere Y empieza Y empieza ¡Guau! 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 El parlamento Del títere Y yo Estoy súper feliz Súper contento Porque estoy viendo Mi títere En acción Mi títere Está vivo Tomó movimiento Energía ¡Guau! En cierto momento Cuando ya llega el turno El titiritero Se quita el títere Y se lo entrega Inerte Inmóvil Al niño El niño que no entiende Se pone a llorar Cuando mire el títere Quieto Inerte Desde el punto de vista Simbólico Muerto Y el niño llora Pero resulta Que lo que movía el títere Es la mano del titiritero Ustedes y yo lo sabemos Entonces yo pregunto ¿La mano está muerta? No, la mano no está muerta En ningún momento Miren ¡Guau! 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 Pero Como es la mano invisible Porque recuerden Que el titiritero Es el hombre invisible No le vemos la mano Pero está vivo Otro de los niños Lleva otro títere A la fiesta El titiritero se lo pone Y actúa Terminado el turno Que le corresponde A este títere El titiritero El titiritero hace lo mismo Se retira el títere O sea Destitera Porque esto se llama Entiterar Y esto Desentiterar Pero si el titiritero Pero si el titiritero es de carne Se dice Encarnar Y desencarnar Pues para algunos Que no entienden En especial esos niños Cuando el titiritero desencarna O sea Se libera del títere Y se lo entrega Inerte Quien no lo entiende Se pone a llorar Pero quien lo entiende Agradece Que le hayan permitido Disfrutar de ese titere Esos 10 o 15 minutos Ahora la pregunta es ¿A dónde va la mano Del titiritero Cuando desencarna? Cuando se libera De ese títere Que ustedes ven Puede tomar muchas formas Y colores diferentes Ahora sí Cuando estoy en el títere En el cuerpo Estoy ocupando Un espacio Y un tiempo Un lugar Estoy aquí Y ahora Cuando retiro La mano del títere No pongan música árabe Porque esto es para niños Tarán ¿A dónde está la mano? No está Porque el concepto Que tenemos las manos Es espacio Tiempo Lugar Y como no estoy En ningún cuerpo No estoy En ninguna bolsa Entonces No estoy Entonces ¿Qué? Soy 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 mano Pero no estoy En ningún cuerpo Soy Entonces No le pregunten Al soy ¿Dónde está? Porque ustedes Se están dando cuenta Que no está En nada Soy Pues bien Cuando yo desencarno Suelto Libero un cuerpo Paso de estar A no estar Pero sigo siendo Soy Soy Y el día De mañana Dependiendo De Las misiones Que yo tenga que cumplir Voy a tomar Cuerpo de bolsa Voy a tomar Cuerpo De Extraterrestre Como ustedes Se dan cuenta Rectiloide Verde En este momento Soy Venusino Pero sigo siendo El mismo El mismo Principio Vital El soy Entonces Si no quedó Claro Buscaré la manera De explicarlo Distinto Pero Aprovecho Esta ocasión Para agradecer ¿A quién? Hace Hace Muchos años Yo pienso 25 26 Yo era Una velita Que me estaba Encendiendo Por mi propio Esfuerzo Por cosas Que sucedieron Pero conocí A Luis Carlos Barboto Y Beatriz Y ellos Que ya era Una antorcha Que estaba Encendida Me encendieron A mí mucho más Me aportaron Más conocimiento Pues hoy me alegro De estar aquí Con dos antorchas Que yo ayude A encender Candy Y Doménico Resultaron Ser antorchas Con mejor aceite Que el que yo tenía Y ustedes Se han dado cuenta Hoy de la elocuencia La sabiduría Que tienen Superaron al maestro Y eso me alegra Cedo el turno Muchísimas gracias Maestra Aurelio Es un honor Para nosotros Habernos Tú sabes Tu camino Que además Fue simultáneo Y por supuesto También honrar Y agradecer Toda esa sabiduría Y ese amor De Luis Carlos Para contigo Y cómo es que Todo esto Se va diseminando ¿No? Uno de repente Pone una semilla Y no sabes Que esa semilla Este Dónde va a tirar Las futuras semillas Que va a generar Cuando sea árbol Entonces Luis Carlos Y Betty Hicieron una Sembraron una semilla En ti Creciste Viste Tus propios frutos Y para mí Es un gran honor Ser parte De esta De esta familia Terapéutica Que nos da la oportunidad De haber aprendido Muchas cosas Y poder Pues ayudar A esta misión De sanación Que tenemos Todos Somos parte De este grupo De terapeutas Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ambos Muchísimas gracias A todos De verdad Porque Yo siempre he dicho Que uno No se hace solo En el camino Creo que somos El conjunto De mucha gente De varias personas Y nos vamos Construyendo De esa manera Y que ojalá Que nosotros También podamos Tener esa capacidad De llegar a crecer Como árboles fuertes Mimo Yolanda María Claudia Y todos Los alumnos Que han estado Contigo Que hemos aprendido Contigo Que hayan más semillas Que sigan creciendo Para que Este mundo Tenga más oportunidad De sanación Y sobre todo De comprensión De entender De qué va la vida Porque al final Del día Cuando tú logras Entender De qué va la vida Cuando logras Entender De qué va El proceso De la muerte Empezamos a vivir De una manera Totalmente diferente Una manera libre Una manera feliz Una manera en paz Si Comentábamos En una entrevista Que hicimos Hace 15 días Precisamente Era eso Cuando le preguntaron ¿Qué es el amor realmente? Pues esta Sentación de tranquilidad De saber Que todo está bien Que no importa Que estamos en medio De una tormenta Pero tener esta tranquilidad Y este centro De decir Todo está bien Todo está en paz Todo tiene una razón De decir Así que por ello Muchísimas gracias A todos Y a todas Ustedes María Claudia Ha llegado Tu turno Muchas gracias Candy Pues muy contenta De estar aquí La historia De los tintos Siempre Desde hace mucho tiempo Que la escuché Donde hice Un diplomado de coaching Me ha impactado Quiero darle las gracias Y es una experiencia Y es una experiencia Transformadora Siento que es un proceso De adaptación Y que las personas Que están transitando Por eso En este momento De la pandemia Y necesiten ayuda La solicita Hay mucho Hay mucho tipo De terapia Que les puede ayudar A hacer esa transformación Y esa comprensión De perdón De sanación De culpabilizar De no culpabilizar Se fue ni a los que quedaron Sino ese proceso De sanación Para poder transformar Y recordar Ese ser querido Que se fue Con acciones En su honor Con un legado Con el legado Que él dejó No No Simplemente Se murió Ya no lo voy a ver Sino como decían Los titos Siempre están ahí Y como decía Aurelio Se fue el vehículo Aurelio Me encanta Una metáfora Que pone Aurelio Que es el vehículo Y que si A la persona Se le va la mano Deja de ser Y que si se le quita Lo dice Las orejas Dejan de ser No Porque Yo soy Y todos ustedes son Y en ese ser Pues nunca Nunca Para mí Somos de energía Y la tecnología Siempre se transforma Nunca se acaba Entonces Es un proceso Como decir Un principio De transformación Y adaptación Simplemente La trascendente De un ser querido Y de recordarlo Y de saber Que está con nosotros Siempre Muchísimas gracias Claudia Tenemos una pregunta Para quien la quiera Responder Voy a volver A poner aquí En el display Cuando una persona Está en agonía Que si trata De despedirse De todos Hemos escuchado Algunas Han compartido Muchas personas Que cuando una Que no sabían Que la persona Ya había fallecido Pero O se quedaron Con ellos O sintieron Alguna sensación O como que escucharon Una voz Yo creo que a eso Se refiere La pregunta Que si las personas Que desencarnan O están por desencarnar Se despiden De sus seres queridos O solamente Es nuestra mente Que lo quiere sentir así Adelante maestro Lo que hemos visto Y experimentado Nosotros Es que todos los seres Cuando trascendemos Como lo decía El médico Muy claramente Nos salimos del cuerpo Inmediatamente En fracciones de segundos Y nos quedamos Con la parte mental La mente todavía Se conserva Después de la muerte Un tiempo O sea Se queda Se puede llegar A quedar Mucho tiempo Dependiendo De los apegos De la persona Que esté trascendiendo En ese momento Es cuando Es factible Que aquellas personas Que tengan Esa sensibilidad Capten Capten La presencia De la energía De esa persona No tanto La espiritual Sino también La mental Porque el proceso Continúa En que yo debo Dejar también La mente Yo dejo Primero mi cuerpo Me cae en el campo mental Que es el campo astral El campo etérico Y luego paso Al campo espiritual En donde ya Si no me ven Más como cuerpo Ni me sienten Sino que Se siente Es una energía Diferente Es un cosquille Es una sensación Diferente Entonces si pueden existir Esos fenómenos En donde las personas Que tengan sensibilidad Capten Aquellos seres Que están Trascendiendo Y como sería Y cómo sería La mejor ayuda De nosotros Para aquellos Que están Trascendiendo La gente No alcanza Muchas veces A pasar Inmediatamente Por los apegos Por el miedo Por el temor Entonces Hay que ayudarlos Dándoles paz Tranquilidad Serenidad Que en nosotros Exista Esa energía Que ellos Van a captar Y cuando ellos Se sientan En paz Es cuando Pueden ver la luz Ellos no ven la luz Porque tienen miedo O porque tienen apegos Porque tienen algún sentimiento Que no es totalmente de amor Y no les permite ver la luz En ese momento Les podemos ayudar Es transmitiendo En nosotros Nuestra paz Nuestra tranquilidad Y nuestra serenidad Entonces es indispensable Para uno poder Prepararse Para ese momento Que todos Lo vamos a vivir Y yo creo que Ninguno tiene la duda Que no lo va a vivir Y es que Vamos a prepararnos Diciendo ¿Yo qué me puedo llevar Después de que yo me muera? Después de que yo Trasciendo Que es la verdad Era la palabra Que a mí me gusta Y empezamos A darnos cuenta Que es Viviéndolo Con un total desapego ¿Y el desapego En qué consiste? En aferrarnos De lo que es mío Y desapegarme De lo que no es mío Y desapegarme De lo que no es mío Es desapegarme De todo Lo que me puedan Llegar a quitar Y me puede llegar A quitar El carro La casa La pinta El negocio La plata Las joyas El papá La mamá Los hermanos La esposa O el esposo Los hijos Todo lo que yo tenga Mi cuerpo material Eso no me pertenece Eso lo tengo prestado Por un tiempo determinado Máximo 100 años En esta época De la vida Entonces Aprender A vivir Y a disfrutarlo Con todo el amor Pero sin sentir Que eso es lo que Verdaderamente Nos da la felicidad Y llevarme Lo que sí Me puedo llevar Porque eso Lo habla mucho Anthony Gemelo En su libro ¿Cómo es? Un libro Que escribió Anthony Gemelo Ligero de equipaje Entonces El ligero de equipaje Es el que se va a llevar Lo que sí Se puede llevar Y se va a llevar Esa capacidad De perdón De unidad De paciencia De tolerancia De todo lo que corresponde La verdadera parte espiritual Que no es solamente Una cosita Son muchas Es saber manejar Los instintos Es saber manejar El pensamiento Es perdarnos Es saber Entregar a los demás Como decíamos ahora Entregarnos a los demás Todas esas cosas Son las que yo Me puedo llevar Entonces esas personas Cuando trascienten Que nos va a pasar También a nosotros Debemos prepararnos Para no quedarme Pegado de aquello Que yo no quiero Llegar a soltar Y quiero estar Entonces Donde el otro Ya me fui Y normalmente Como les digo Lo sienten Pero es la persona Que tiene la capacidad De O que tiene Se donde Poder captar Las personas Cuando están Trascendiendo Es saberlo Vivir con un campo Desde el campo Espiritual Como lo decía Mimo Es absolutamente Necesario Vivir todos Los aspectos De la vida Desde el campo Espiritual Y allí Desaparecerá El sufrimiento Para que empiece La enseñanza O el aprendizaje Ya no habrá Sufrimiento Sino que habrá Un aprendizaje Del alma Yo quiero Completar Algo Para Adelante Para Cuidarnos Todas las culpas Cuando yo Trasciendo Si yo he hecho Cosas que Materialmente Llamamos Malas Recordemos Que El malo Y el bueno Es una creencia De nuestro ego De nuestra mente A nivel espiritual No existe No existe Ni lo bueno Ni lo malo Recordemos Que esto es un colegio Donde todos Hacemos un primero Primaria Y todos Hacemos Sexto Bachillerato Y cada año Tiene sus materias Lógicamente El niño De primero Primaria No puede Tener las tareas ¿Cierto? Ni expresarse Como si estuviera En sexto Bachillerato Es imposible No ha hecho Todavía Todo Todo su colegio Entonces Cuando yo Trasciendo ¿Qué pasa? Que cada uno Se comporta Cada uno Llega a una frecuencia Donde A un nivel espiritual De acuerdo A su evolución De conciencia ¿Cierto? Y lo importante Es Allí no hay Juzgamiento Allí no hay Castigo El castigo Es una creencia No existe Porque Si Dios Es amor Cambiemos la palabra Dios Por la palabra Amor Si Dios Es amor El amor No juzga El que nos juzgamos Somos nosotros Entonces Es como si ¿Qué pasa Si el de primero Primaria Sale de vacaciones O el de quinto Bachillerato Sale de vacaciones Cada uno Saldrá Con una conciencia Diferente Pero cada uno Sale a disfrutar Sus vacaciones Para empezar Su nuevo curso Entonces El que sale A esa frecuencia El que muere Habiendo tenido Lo que llamamos A nivel material Situaciones Malas O actos De desamor Simplemente Es un ser Que no ha aprendido No ha aprendido A vivir Esa experiencia En amor Es algo que le falta Y cuando sale A una frecuencia espiritual Sabe que es algo Que le falta Pero no más No más Porque allí No hay juzgamiento No hay nadie Que te diga Eso está Correcto Incorrecto No Simplemente Es un aprendizaje De cada uno ¿Sabe? Cuando entramos A esa frecuencia Nos damos cuenta Que esa experiencia No la hemos vivido Y que llegará Otro momento En otra oportunidad En que la vamos a vivir Para aprenderla Entonces Siempre Cuando yo entro Al campo espiritual Entro en amor total Porque todos Somos luz Todos No hay luz De oscuridad No Todos somos luz Lo que pasa es que A nivel material Esa luz No se puede manifestar Por los miedos Por las angustias Por los temores Porque absolutamente Todas las actos Que cometemos De desamor Siempre detrás Hay un miedo Complementario A lo que dice Beatriz Me parece muy interesante El ejemplo del estudio Es muy bueno Todos salimos de Dios Dios es el amor puro Total y absoluto Entonces es Absolutamente Imposible Que haya un ser Que sea Totalmente malo No existe Que sea oscuridad Simplemente hay un Hay seres que tienen Que les falta Algo de conocimiento Entonces volviendo Al ejemplo del estudio Yo salgo a vacaciones Estando en kinder Y no voy a salir A vacaciones Lo mismo que el que está En En quinto En quinto En quinto Ya nos llama quinto Ah no, sí Ya nos llama Eso Eso Es para nosotros Entonces Los dos salen a vacaciones El uno la va a disfrutar En una forma Y el otro la va a disfrutar En otra De acuerdo a la conciencia Que tengan Pero ambos salen a vacaciones Ambos van a pasar A la misma luz Y como terapeutas Vuelvo a recomendarles algo Que me está sirviendo muchísimo Y acuérdense Que les he dicho Y les seguiré diciendo Toda la vida Voy a ser un aprendiz Hasta el último día De mi vida Y es que Cuando llega una persona Con un duelo Y que dice Que no tiene contacto Con su familia Con su Ese ser que ya perdió Entonces También lo llevo Al momento 12 meses 15 meses Antes de que Él naciera Y aunque sea Fruto de su mente Y de su imaginación Pero todos me dicen Yo me veo Como un rayo Yo me veo Como una luz Como una burbuja Como una estrella Y le ponen El color que ellos quieran Y les pido Que se fijen Si hay más luces Me dicen Si hay más luces Entonces les digo Esa es Es la unión De todos Es la unión En el ser del amor De lo que llamamos Dios Pero mira tu papá O mira tu mamá Mira que tu mamá También tiene una lucecita De esas Y hay una parte Que está por dentro Y otra parte Que está por fuera Ah sí Ya la vi Ya estoy en contacto Con ella Entonces Eso después Yo los hago llevar Al momento De la muerte Del ser querido Y les digo Mira Él está En el mismo punto Donde tú estabas En el momento Antes de nacer Y estás en contacto Con los que Vida material Entonces Esa persona Que ya trascendió Está en ese mismo punto Y está en contacto Contigo Absolutamente Total Y tú te darás cuenta O podrás llegar A sentirlo Cuando vibres En la misma frecuencia Que ellos vibran Y el ser que trasciende Ya va a vibrar Es solamente el amor Entonces vive en amor Y encontrarás Mucho más fácilmente Ese contacto Con tu ser El ser que ya trascendió Muchísimas gracias Y esto responde También la pregunta ¿No? Que a dónde van Los que se portan mal Los que hacen maldades Al final del día Pues van a tener Que regresar A aprender O a veces Este espíritu Se presta A lo mejor Para aprender Alguna lección ¿No? Hay un libro Muy bonito Que se llama La cabaña Donde hay una lección Maravillosa de amor En donde Al final de cuentas El protagonista De esta novela Tiene que aprender A perdonar A la persona Que asesina Su hija ¿No? Y podríamos verlo Desde afuera El asesino Como la peor De las personas ¿No? Pero al final del día Fue el medio Por el cual Él aprendió A sanar Aprendió A perdonar Aprendió A conocer a Dios Y aprendió A reconocer Que su hija Realmente No había muerto Que su hija Desencarnó Pero en espíritu Ella seguía Y que estaba bien Entonces las personas Que hacen maldades Yo creo que van igual ¿No? A donde van todos Nada más Que tienen que Regresar Hacer nuevamente El trabajo O estoy mal De ti No es correcto Así es correcto Acuérdate que Cada experiencia Todas las experiencias Las vivimos Por experiencia propia Todos en alguna existencia Hemos hecho Hemos hecho lo que llamamos Hemos hecho lo que llamamos Cosas malas Porque todos Hicimos un primero Primaria Entonces Absolutamente Todos Hemos vivido Situaciones De deshonestidad Hemos vivido De violencia Hemos sido Sicarios Hemos sido Hemos manejado Mal el sexo Todos En alguna existencia Vida tras vida Hemos sido Aprendiendo Y comprendiendo Que eso Esa oscuridad Que eso No es amor Y en la medida En que lo hemos ido Comprendiendo Lo hemos ido abrazando Lo hemos ido sanando ¿Cierto? Pero todos Entonces cuando yo Comprendo eso Dejo de juzgar el otro Porque el otro El que está haciendo ese acto Me está Realmente le agradezco Porque ese acto Me está ayudando a mí A perdonarme Recordemos que El último perdón Es hacia nosotros mismos Cuando yo perdono En mi espejo ¿Y quién es mi espejo? Es todo aquel Que me está reflejando Una situación Que a mí me está afectando ¿Cierto? Porque si me está afectando Es porque hay algo Dentro de mí Que no me he perdonado Si a mí me afecta El sicario No es que yo No lo reconozca Yo puedo reconocer Al sicario Puedo reconocer Que está haciendo Un acto de desamor Pero si ese acto de desamor A mí me desequilibra Y me quita la paz Es porque hay algo En mí Que yo no me he perdonado El haber sido En algún momento De mi existencia Un sicario O haberle quitado La vida a otro O haberle He hecho un acto de desamor Hacia otro Y él simplemente Me lo está mostrando Para que yo A través de él Me perdone Siempre el último acto De amor Es hacia nosotros mismos Es un perdonarme A través del otro Pero ya que mencionaste La película De la cabaña Que es excelente Véansela Está en YouTube Es hermosa Esa película Y tiene grandes Grandes enseñanzas Muchas gracias Voy a poner una pregunta ¿Cómo trabajar el dolor De una persona Que perdió a su hijo Y a su mamá El mismo día? Solo lo separan Unas horas Por aquí está Yolanda Que no ha participado ¿Nos ayudas a contestar La pregunta Yoli? La muerte La muerte de un ser Está determinada Desde el momento Antes Desde el nacer Del plan de vida Es lo que hemos llamado El plan del alma El plan del alma Que va a tener A esa vida Y vienen simplemente A ayudarnos A crecer Y ayudarnos A entender Que ellos Van a trascender Para que yo pueda Aprender El desapego Finalmente Lo que se puede aprender Con eso Es el desapego Y adicionalmente Hay muchos otros Aprendizajes Porque con la partida De un ser querido Del cual yo dependía Está dado también Para que yo Aprenda a defenderme Por mi mismo Y así hay muchas Otras explicaciones Pero el que es común En la trascendencia De un ser querido Es el desapego Si están esos dos seres Que mueren El mismo día Y con la misma Diferencia horaria Con tan poca Diferencia horaria Es simplemente La escogencia Que ellos dos tuvieron De trascender En ese instante En ese mismo momento Igual a lo que ocurriría Cuando yo pierdo Dos seres queridos Porque van en un avión O porque murieron En las torres gemelas O porque murieron En un derrumbe Y murieron a la vez Simplemente Un acuerdo de almas Yo recuerdo Cuando ocurrió Lo de las almas Lo de Estados Unidos Lo de las torres gemelas Las torres gemelas Que yo recuerdo Que le dijimos Al maestro Maestro Pero es que son Cinco mil vidas Y nos dijo La respuesta fue ¿Qué importa? Cinco mil seres Que escogieron Trascender A una frecuencia Al mismo tiempo El tiempo no existe En esta frecuencia El tiempo es Una realidad material Pero en nosotros En nuestra experiencia espiritual El tiempo no existe Entonces ¿Qué importa Que sean Uno Dos Diez Cincuenta Mil ¿Qué importa? Sabemos que es un plan del alma Escogido desde antes de nacer ¿Para qué? Para un gran aprendizaje Esta persona Que está viviendo este duelo Debe aprender Que su felicidad No puede estar cifrada En las cosas externas Ni en las personas externas La felicidad Es un estado del alma La felicidad No es alegría La felicidad Se puede sentir A pesar de Tener dolor A pesar de Tener tristeza Porque la felicidad Es un estado del alma De paz De comprender Que estoy haciendo Lo correcto De que Tengo un norte Que sé cuál es Mi proyecto de vida Que sé Para dónde voy ¿Cierto? Y por dónde voy Eso es realmente Lo que me da la paz Y cuando me da la paz Estoy cumpliendo La misión Lo que me da la paz Lo que me da la paz Lo que me da la paz Cuando yo voy A una hipnosis Yo no me regreso En el tiempo Yo me voy A una dimensión Del no tiempo Y saco La información Que tengo allá Es como En los computadores Y yo me voy A un computador Y me conecto Con mi nube Y saco Una información Que guardé Hace cinco años La saco Como La guardé Hace cinco años Pero no es Que me esté Devolviendo Hace cinco años No Nos vamos A una dimensión Del no tiempo A sacar la información Que teníamos En el caso De la hipnosis En el caso De la trascendencia Yo me voy A una dimensión Donde todo lo veo Absolutamente todo Y es Para Y todo lo sé Todo lo sé Todo lo perciben Entonces No importa Que hubieran muerto Dos a la vez Y como digo yo Es como en un derrumbe O en un accidente De esos Si salen Varias almas Hacia esa dimensión espiritual Es más fuerte El proceso De desapego Para la vida Que está aquí Sí, claro Es más doloroso Es más doloroso Pero se puede vivir también Porque conocemos casos Y se puede superar Y se supera también Muchísimas gracias Hay muchísimas preguntas Muchas, muchas, muchas Preguntas Ojalá nos dé tiempo De poderlas contestar Todas Porque el tiempo Se nos está agotando Voy a Dice Hola Yolanda Diana Cristina Selly Nos dice Que cómo se puede Comunicar O sea Hay una manera De comunicarse Con los seres queridos Que han partido Me imagino ¿No? Cómo comunicarse Con ellos Yolanda Primero quiero decir Gracias por estar Para haberme invitado A esta actividad En donde estoy aprendiendo Con personas Que saben bastante Que saben mucho Y quiero agradecer También A María Claudia A Marta Y Abrevio Por la invitación La pregunta Era cuál Disculpe Cómo comunicarse Con ellos Cómo comunicarse Con ellos Eso depende Porque hay personas Que son sensibles Y pueden hacerlo Más fácilmente Y las que no son sensibles Para tener Acercarse A estas energías Que son invisibles O a los espíritus Que de nuestros seres Que también son invisibles Podemos acudir Y buscar la ayuda De alguien Que pueda hacer Que nos comuniquemos Con ellos Como por ejemplo A un Por hipnosis Es un medio Hipnosis regresiva Es un medio Que puede lograrlo Muy bien Eso es lo que Puedo decirle Para la respuesta Y con la experiencia Que tengo Funciona bien Y las personas Pueden saber Últimamente Tuve el caso De una señora Madre murió Hace dos semanas Y quería saber Cuáles eran Las indicaciones Que la madre Había dejado Y si le debía Dinero a alguien En este caso Hicimos la regresión Y se comunicó Con su madre Con su espíritu De la madre Y la madre Le dijo que no Que todo estaba bien Que no había dejado Deudas Que tal cosa Era para tal hijo Y la otra Para la otra hija Así es que La persona Que quería comunicarse Con su madre Se quedó muy tranquila Porque se dio cuenta Que estaba haciendo Las cosas bien No como su madre Le había dicho En principio Porque vive En países diferentes Pero lo estaba haciendo De acuerdo A como Le estaba indicando El espíritu De su madre Que vino a hablar Ahora yo quisiera hacer Quería hacer un comentario Con respecto al tema De cómo superar La pérdida De un hijo Hablaron Hablaron mucho Del duelo De los hijos De la muerte De un hijo También se habló De la separación De los padres Y que cuando los hijos No los vemos Durante mucho tiempo Pero a mí se me ocurre Que también existe Un duelo Que hacen los padres Que muchos padres Hacen Cuando su hijo O hija Deciden que no está En el cuerpo Correcto Un hombre Que decide Que no está En el cuerpo De la mujer Que él se siente ser Para los padres También hay una Para algunos padres O muchos padres Hay que hacer un duelo Porque es la pérdida De toda la descendencia Que ese hijo Hubiera podido darles Entonces Quería mencionar eso Y también A veces ese duelo Es muy difícil De De traspasar Y no sé Si quiere algo Comentar el señor Barboto Con respecto a eso Yo quiero comentar Que el duelo Como tú lo dices Es perfectamente Cuando se pierde algo Cuando uno pierde algo Y muchas veces Lo que pierde Es la esperanza De que yo hubiera tenido Hijos A través de esta persona Pero Por la decisión De que no se pudo Entonces Es un duelo También Perder un puesto Salirnos de un trabajo Trasladarnos De una ciudad A otra Hay muchas Muchas formas De duelo Pero en todas ellas En todas ellas Lo que implica Es un desapego De la parte material Acuérdense Acuérdense que el desapego Siempre es Hacia la parte material No es Desapegarnos Del campo espiritual Y entender Que si ese Muchacho Esa muchacha Tomó esa decisión Vamos a seguir Vamos a seguir unidos A su cuerpo espiritual Y que Que el duelo De esa Pérdida Es de lo que yo Hubiera querido Llegar a tener Como hubiera querido Llegar a tener También a mi hijo Vivo todavía O como hubiera querido Llegar a tener Ese Ese trabajo Y Quiero agregarte En lo de la En lo de la Parte de Como comunicarnos Con las personas Que ya trascendieron Y vuelvo a repetir Lo que Me pasó con mi hijo Él me dijo Papá Para yo poder Comunicar contigo Basta con que Tú vivas en amor Si tú vives en amor Esa será Mi energía A través de ti Si yo busco Ese contacto Espiritual Y La persona Que ya Trascendió Está todavía Pegada De la parte material Si yo me le pego Más a la parte material Lo amarro más Y no lo dejo Trascender Entonces es mejor Amarrarnos De la parte Espiritual Y no ayudar A que los duelos Sigan pegados De las cosas materiales Los enredos Que quedaron Que lo resuelvan ellos Y que lo resuelvan Según su conciencia No según La conciencia De la que ya Trascendió Entonces Es mejor Soltarlos A las personas Que ya trascendieron Es decir Sigue la vida Sigue tranquilo Sigue hacia Dios Sigue hacia luz Si ya dejaste Enterrado Un cofre lleno De oro Que lo recoja El que le corresponda Cuando meta un bulldozer Para hacer la carretera O cualquier cosa Pero no No ayudarlos A que ellos estén Amarrados Sigan amarrados A la parte material Y vuelvo a repetir La enseñanza De mi hijo Papá Cada que tú Actúes en amor Esa será mi esencia A través de ti Y esa es la mejor Conexión que podemos Llegar a tener Con las personas Que ya trascendieron Pero recordemos una cosa Realmente ¿Qué es amar? Porque es que amor No es apego ¿Cierto? Amar Es respetar La decisión del otro Amar Es soltar expectativas No querer que el otro Haga lo que yo deseo De acuerdo a mis creencias Y de acuerdo A mi cultura No Eso no es amar Eso es apego Entonces cuando yo Realmente amo a alguien Yo respeto su decisión Porque esa decisión Que está tomando Es parte de su plan de vida Es parte de su proceso De aprendizaje Es parte de De todo ese camino espiritual Y si a mi me afecta La decisión de Recordemos como dijimos ahora Es porque hay algo en mi Que no me he perdonado Porque si no No me afectaría Porque por ejemplo En el caso Que hablé de la persona Que consultó conmigo No es cuestión De que ella tendría Que estar al mismo nivel Que ustedes están De desarrollo espiritual Para que ella pueda Comprender eso Entonces en mi caso Era como ayudarle a ella Encontrar ese deseo De despedirse de su madre Y de ver que Su madre no tenía Ninguna deuda Que le debiera a alguien Porque ella no quería Que su madre Quedara con deudas Pero para que Para decirle todo Lo que usted dice Ella tendría que estar A nivel En que ustedes están Pero yo creo Que es parte De nuestra tarea Y de nuestro aprendizaje Cierto Es parte De todo nuestro De aprendizaje Como terapeutas Es llevar Toda esta información Y todo este amor También a las personas Que nos atienden Y que nos consultan Porque todos Eso está claro Simplemente En una hora No se le puede dar A las personas Todo el aprendizaje Antes Entonces Yo funciono Con los medios Que tengo Y viendo Más o menos De qué manera Le puedo ayudar A la persona Perfecto Sí, de acuerdo De acuerdo ¿Quieres decir algo? Adelante Adelante Nada más el tiempo De encender el micrófono Bueno Yo creo que Quisiera hablar Tanto de eso De cómo comunicar Y luego Me gustaría Poder contestar A la pregunta Que salió Hace poco De Carla Chulín Exactamente Bueno Relativamente A la cuestión De las comunicaciones Hay que Entender Qué tipo De comunicación Queremos Si la que Han pedido A Yolanda Que es muy común Que nos vengan A pedir Y que Bueno Puede ser más Parte del aprendizaje Que debe tener uno Y de la tarea Que debe tener uno En el momento De la separación Del ser querido Las cosas Que quedan pendientes En la mayoría De los casos También son parte De lo que nosotros Que quedamos Tenemos que Que resolver Y no necesariamente Debemos recibir Instrucciones Precisas Como ir A pedir A una Cartomante Que nos dé Ese tipo De comunicaciones Pero muchos De nuestros Pacientes Vienen con este Tipo De Demanda Y es necesario Y es necesario Con todo el amor Del mundo Trabajar Para que Lo que El universo Nos permita Darle Se le dé Pero relativamente A las comunicaciones En general El problema No es tanto Poder tener O no tener Comunicación Porque como dice Luis Carlos Todos Tenemos comunicación Absolutamente Todos La comunicación Es una Comunicación Telepática El único Impedimiento A tener una Comunicación Con un ser Querido No es tanto Estar con un médium O estar en una Terapia En hipnosis Sino la creencia Que tenemos Nosotros Que el pensamiento Que me llega Es fruto de mi Pensamiento Y no es real Si yo Abro mi mente Abro mi corazón Acepto Ese fluir De pensamientos Y pregunto Mentalmente A mi ser querido ¿Cómo estás? Les aseguro Que llega El pensamiento De que dice Estoy bien O no estoy bien Porque estoy triste Que tú estás triste Llega Solo que nosotros No lo creemos Entonces el problema Aquí no es tanto Cómo nos comunicamos Sino cómo nos liberamos De ese fardo De creencias nuestras De que no podemos Si podemos Todos Todos tenemos Esa herramienta De amor Que es la comunicación El universo No nos deja Desamparados Nunca Y no nos separa De nuestros seres queridos El amor es eterno Y el amor Comunica Y el ser querido Pasa a estar en nosotros Como dice Luis Carlos Así que Todo esto es Comunicación Liberarse Del fardo De creer Que yo no puedo Ahora relativamente A la pregunta De Carla Chulim Si la puedes Volver a poner Candy Carla Chulim Dice una cosa Muy interesante Dice Mi niña mayor Tenía dos años Cuando su hermanito Falleció Hoy ya tiene ocho años Y sigue sufriendo Su esencia Llorando En ocasiones Muy dolorosamente Y preguntándome Por qué se tuvo Que morir Y diciéndome Que lo extraña mucho Cómo puedo ayudarla Carla Con mucho amor Y aún Conociendo poco La situación Siento Decir que El sufrimiento De la niña No es el verdadero Sufrimiento De la niña Es el sufrimiento Tuyo Reflejado En la niña La niña Tenía dos años Y normalmente Una niña De dos años Tiene mucha Abertura espiritual Además Es muy probable Que ella estuvo En contacto Con su hermanito ¿Quién sufrió? ¿Quién lo aceptó? Eres tú ¿Quién ha estado Proyectando Ese dolor En la niña? Esa Rehúr De la niña Eres tú El sufrimiento Que está viviendo Tu hija Es Pero eso es normal Es parte De la Imperfección Maravillosa Del ser humano Y gracias A Dios Gracias al universo Somos así Con esas Imperfecciones Pero lo que la niña Me parece entender Que está viviendo Es exactamente El reflejo De tu dolor Inmenso Y de tu muerte En vida Así que ¿Cómo la ayudas? Ayudándote A ti misma A liberarte De ese dolor A aceptarlo A abrirte A abrir tu corazón A permitir Que tu hijo O tu hija No recuerdo Porque ya no tengo La pregunta Adelante Que ya está En el mundo espiritual Siga su camino Y esté libre Y esté libre De este pendiente Que está En la tierra En la materia Eso es lo que Sentí la necesidad De decir A Carla Porque Carla Está viviendo En ese momento El doble sufrimiento Del hijo Que ha muerto Y de la hija Que está Reflejando eso Y si le va a afectar En su camino De vida Porque ya se está Programando Con eso ¿Hay alguien más Que quiera añadir algo En este caso? Porque si es muy interesante La pregunta De Carla Yo simplemente Ratifico Lo que tu dices Mimo Es totalmente Cierto Porque es que Yo le transmito A los hijos Mucho más A esa edad Les transmito Lo que yo siento Entonces La mejor enseñanza Para ese niño Es mi ejemplo Si yo soy capaz De aprender A vivirlo Con esa espiritualidad La trascendencia Del hijo Le voy a enseñar Al otro hijo Que se puede vivir En esa forma Y lo va a ayudar Puede haber algo Que haya un apego Entre estos Ambitas Uno no lo sabe Pero la mejor enseñanza Es lo que tu dices Mimo Darle Llenarse Ella Primero Del amor Infinito De la certeza De que ese otro ser Sigue vivo Y sigue con ellos Y eso se lo transmite A la otra niña Muchísimas gracias Vamos a darle el uso De la voz A Marta Aquí hay una pregunta Muy delicada Si alguien Si alguien quiere ¿Por qué? Relata una entrevista O sea O sea una medio Se dedica a la otra niña En tantas realidades En tantas realidades Del alma Cuántas zonas O cuántas almas Existen en el planeta No hay un camino cierto Que hace el alma Sino un camino dictado Por su conocimiento Y sus creencias Así que por ejemplo Así que por ejemplo La espírita Al desencarnar Seguirá un camino Muy parecido A lo que tu Relatas De la película Nuestro hogar O del libro Nuestro hogar Que es muy interesante O sea Una realidad De colonias espirituales Esa es la creencia Del espírita La creencia De un japonés Que se suicida O de un árabe Que se suicida Por el honor A su patria Es diferente Al suicidarse No se encuentra En ese momento En la situación Pauperrima Que se encontraría En otros casos Claro que después Esto va a seguir En el momento Como dice Luis Carlos Que el espíritu Se abre A una mente Más abierta Del mundo espiritual Se libera De la mente De las creencias Con que viene De la encarnación Y se abre A las realidades espirituales Eso puede tardar Un tiempo Pero en la primera parte Que podría ser De sufrimiento O de gozo En este caso La realidad Del alma Es muy educativa A las creencias Que tenemos Eso Emerge En ese libro Tan interesante La ruptura Del contacto Y si quieres Candy Lo voy a buscar Y te lo paso Para postarlo Aquí en el chat Bien ¿Qué sucede ¿Qué sucede con los suicidas? Los suicidas Normalmente son Llegan a ser Residivos Pero Pueden suceder Diferentes cosas Y en la mayoría En la mayoría De los casos Lo que han hecho Una vez que Toman conciencia Para empezar Se dan cuenta De que Su sufrimiento No ha acabado Con el separarse Del cuerpo Que puesto Que el sufrimiento Que en teoría Llevaría Al suicidio Es un sufrimiento Del alma De la mente Y es la única parte Que sobrevive al cuerpo Cuando nos separamos Del cuerpo Estamos todavía Con eso Que nos hace sufrir Pero sin la distracción Del cuerpo Es como si entramos En un loop Continuo De sentimientos Tormentosos Y dolorosos Hasta que Tomemos conciencia Eso puede llevar Mucho tiempo O poco tiempo No hay una regla fija No existe una regla fija Pero mientras Este Ese tormento Del alma También será difícil Intervenir Directamente Sobre ese espíritu Para despertarlo Y ayudarlo A abrir La Supresión Su mente La luz Entonces El tiempo necesario Es un tiempo De toma de conciencia No un tiempo De castigo Porque no existe Un castigo El único castigo Es lo que nosotros Mismos nos damos Como ya se ha dicho Hoy Entonces Una vez Que Tomemos Conciencia Y nos abrimos También Podemos observar Daños A lo que sería Nuestro cuerpo O nuestro cuerpo Espiritual O perispíritu Como le llaman Los espíritas Porque normalmente Esa parte Puede quedar Dañada De la forma En que Ocurrió El suicidio Y entonces Hay una consecuencia Lógica Es necesario Reparar Ese órgano Intermedio Entre el espíritu Y el cuerpo Que los espíritus Llaman Perispíritu Y que lo podemos Identificar Para simplificar Mucho las cosas Como cuerpo Mental Es necesario Repararlo Entonces Muchas veces Pero vuelvo a decir No es una regla Fija Muchas veces Sucede Que la encarnación Inmediatamente Que sigue A la encarnación De suicidio Es una encarnación Con ¿Cómo se diría En español? Yo no soy Ese no es mi idioma Así que No siempre tengo Palabras listas Para eso Sería minusválido O sea Tendría un Handicap En la encarnación Que sigue Y este Esa minusválida Ese handicap Que tendría Sería Muy parecido Al tipo de daño Que recibió En el suicidio Es decir Que si se lanzó De un edificio Y se aflazó La cabeza Es probable Que van a ser Cerebro leso En la encarnación Que sigue Pero esa encarnación Que sigue Es una encarnación De reflexión De tranquilización Y de repetición De esa parte energética Que es el cuerpo El cuerpo Perispíritu El cuerpo mental A la encarnación Que sigue Todavía Entonces Volveremos A Encontrarnos Con la situación Que La prueba Que tenemos Que superar Así que Normalmente Cuando hay un suicidio Tenemos Podemos tener Esas fases Que no son Fijas Para todos Porque depende De muchos Factores Pero Estalísticamente Son las que Podemos Encontrar Todos nosotros Aquí como Terapeutas Hemos tenido Muchos Pacientes Que han venido Contigo Que se han Suicidado Y Todos nosotros Hemos tenido Contacto Con sus seres Queridos Suicidados Y todos Hemos observado Un amplio Abanico De realidades Que Se han venido A presentar Con cada uno De ellos Muchísimas Gracias Mimo Querías Agregar Algo Luis Carlos Si Yo quería Confirmar Lo que dice Mimo Aquí no se puede Decir nunca La última palabra Porque Todos somos Completamente Independientes Y el proceso Es diferente El Trascender De un niño O el Trascender De una persona Que se suicida Está marcando Procesos Tanto para La persona Que trasciende Como para Las personas Que quedan Alrededor Los que quedamos Alrededor De una persona Que se suicida Está dándonos La oportunidad De aprender En no juzgarlo Si tomó La decisión Por algún motivo Será Nunca lo podremos Saber nosotros Entonces No lo juzgamos No son malos La maldad No existe No existe Entonces Ese sería Un aprendizaje Si es la Trascendencia De un niño Es darme cuenta Que para el espíritu Es lo mismo Vivir un año Que vivir Cien años Vino a cumplir Una misión En donde va A mostrarse A papá Y a mamá Que ellos Lo aman Pero que para Seguir amándolo No necesita Que tenga el cuerpo El suicida Es un ser Que no aprendió A vivir con amor Alguna situación De la vida Y lo llevó A tomar una decisión En contra de sí mismo Y es una parte Del amor Que tenemos que aprender Todos Y es amar Nuestro cuerpo Entonces Si él se quitó La vida Es porque No había aprendido A amar el cuerpo Pero no es que sea malo No lo había aprendido Deberá volver A otra vida Y como yo les digo A los que llegan allá Diciendo que se quieren Quitar la vida Yo les digo ¿Por qué te la quieres quitar? Y normalmente Tienen un motivo Porque no me aguanta A mi mamá Porque alguna cosa Cualquier cosa Yo les digo Muy bien Hazlo Bien puedas Eres libre Lo puedes hacer En la otra vida O en la otra Yo no sé en cuánto Según tu decisión Volverás a tener Una mamá igualitica Hasta que aprendas A vivir en amor Con esa misma circunstancia Entonces es igual A como el niño Que está En un colegio Y está estudiando Algebra Y no quiso aprender Algebra Y se retiró Del salón Entonces al año siguiente ¿Qué le pasa? Lo ponen a repetir Algebra ¿Hasta cuándo? Hasta que la aprenda Pero no más No es que vaya Como dicen Que va para el infierno No, eso no existe Si existiera infierno ¿Cómo serían Las calderas Para sostener Un infierno Eso es imposible Eso no existe Entonces El suicidio Es un ser Igualito que a nosotros Y eventualmente Eventualmente no Nosotros en otras vidas Cuando no habíamos Aprendido todavía A amar mi cuerpo Me quité vida Ya lo aprendí Ya no me la quito Y ya cualquier problema Que se me presente En la vida Lo sé afrontar Con amor Lo sé afrontar Con paz Con tranquilidad Y con serenidad Esa etapa Ya la supero Entonces todos Marcan un proceso Todos Muchísimas gracias Maestro Otra pregunta ¿Cuánto tiempo Después de cuánto tiempo Es prudente Hacer una terapia Luego de un fallecimiento? La pregunta La hace César Desde Ecuador Martita ¿Nos apoyas Con la respuesta? Tu micrófono Está encerrado Ándale Perdón ¿Cuánto tiempo Perdóname ¿Cuánto tiempo Después del fallecimiento La terapia? Pues yo pienso Que cuando O creo Estoy segura Cuando su corazón Quiera Cuando esté Preparado Para hacer una terapia Y sienta Que no ha podido Con el proceso De desapego Nunca lo hagan Es un consejo Porque se la pagaron Porque La amiga le dijo Que la necesitaba Porque La familia La ve muy mal No Háganlo Porque su corazón Está preparado Para hacer El proceso De la terapia Para entender Por qué Esa persona Se fue Y Pienso que Es el momento Ideal Cuando su corazón Le diga Cuando su mente Está preparada Para recibir La información Ese es el momento Preciso Y si alguno Me quiere apoyar Con la respuesta Claro Aurelio Adelante maestro Bueno Pienso que voy a Poner algún ejemplo Parador de las preguntas Que han hecho Incluyendo esta Me acuerdo Mi abuelo Por los años 1600 Cuando me llevó Al puerto de Cartagena Aquí en Colombia A despedir A los familiares Que tenían que viajar A Cádiz Porque ya habían Cumplido aquí Su proceso De colonización Y de descubrimiento Fui por la mañana Con mi abuelo Y me dijo Venga acompáñeme Vamos al bueye Y estaban preparando Un galeón Los marineros Estaban Llevando Todas las viandas Que necesitaban Había gente Llorando Despidiéndose De sus familiares Que ya estaban Subiendo a la escalerilla Del galeón Los familiares Míos Que iban Por la mañana También Los estábamos Despidiendo Otros Todavía no Porque no alcanzaron Tiquetes Del mismo galeón Y les tocaba Irse en un galeón Ya por la noche Otro viaje Mi abuelo y yo Nos despedimos Tranquilos De los familiares Pero había gente Llorando Uy No te vayas No te vayas Y lo agarraban Sin embargo En cierto momento El capitán Empezó a tocar La campanita Primer aviso Segundo aviso Último aviso Y a última hora Salían corriendo Y se tiraban A la escalerilla Que ya estaban Empezando a levantar Muchos Veían el galeón Que ya empezaba A alejarse Del puerto Y le seguían Haciendo así Sus familiares Y el pañuelo Y todavía llorando Algunos Luego el galeón Poco a poco Se fue perdiendo Y debido a la curvatura Porque la tierra No es plana Que quede claro No es plana Es curva Poco a poco Se fue perdiendo El casco Del barco Ya no se veía Solamente se veía El palo mayor El mástil Y con esa canastilla Arriba Que llame el carajo Que quede claro Que esa canastilla Que arriba En el palo mayor Llame el carajo Y cuando el capitán Iba a castigar A un marino Porque soportó mal Lo mandaba Para el carajo O sea Vaya usted al carajo Y mire cómo están las cosas Y por qué les gustaba Al capitán Castigar con el carajo Porque uno cuando Estaba en el carajo Se marea Ese palo mayor Se mueve mucho Con las olas Pero en fin Al final Ya no se veía Ni el carajo Y algunas personas Se fueron para El bar del puerto A tomar licor Y todavía Eran llorando Y tomándose Esos guarilaques Y esos tequilas Mi abuelo y yo Estábamos tranquilos Y los amigos Venga Tomémonos un café Vámonos para la casa Y a la noche Venimos a despedir A los otros Que tienen que ir En el otro viaje Por la noche Llegamos Mi abuelo y yo Y los familiares Quedamos a despedir Igual Se repitió La misma historia Otro galeón Los marineros Preparando Subiendo el agua Subiendo la comida Otro llorando Y Lo mismo El galeón Poco a poco Se fue separando Del muelle Despacio Las velas Se fueron Hinchando Con el viento Yo ahí miraba Un puerto llamado Cádiz Habían muchos Mirando Oteando el mar Mirando el horizonte Por fin alguien Gritó Ya lo veo Ya lo veo Allá viene Allá viene Poco a poco Poco fue apareciendo El palo mayor Un mástil Después las velas Y por último El casco Y poco a poco El barco Se fue arrimando Al muelle De Cádiz Eran unos españoles Que habían despedido Hace varios meses A sus familiares Que venían A la conquista De América Y ahora ya De regreso Lo estaban esperando Con mucha ansiedad Y apenas Se bajaban De ese barco Los abrazos Las felicitaciones ¡Wow! ¡Qué ambiente de alegría! La fanfarria La banda musical ¿Qué estoy diciendo? Miren Es el mismo barco El mismo galeón Pero para unos Estaba representando Dolor Tristeza Para otros Alegría Ya llegó Ya está aquí Entonces ahora Hacía la pregunta ¿Cuánto tiempo Después de que el galeón Se vaya Debemos ir a la cantina A tomar Licor Eso depende De cada persona Mi abuelo y yo Hicimos eso Nos tomamos un café Y después nos fuimos Para la casa Y mi abuelo Me empezó a contar Sus cuentos Sus anécdotas No sé si quedó claro O si no Les traigo otro galeón Bueno Y hablando de galeones Las ballenas Esas Blancas Cada cuántas Que vienen a parearse A los mares calientes Del norte de América Oye Sí Esas ballenas Que están buscando Los ballenatos Ahí están esperando Para nutrirse Pero La parte de adelante Del barco Que verán Las ballenas Se llama Polena 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 Esa estátua De adelante Que verán Las ballenas Se llama Polena Y es la parte Más alejada Del carajo Así que la polena No está en el carajo No se va al carajo Ya creo que es hora de ir a visitar Las ballenas Vamos a ir cerrando Esta charla Vamos a hacer Dos Tres Preguntitas Más Sí Esa va dirigida A Luis Carlos Y a Betty Barboto ¿Qué proceso evolutivo Tuvo que pasar Para llegar A ese nivel De conocimiento Y transmitirles Todo este aprendizaje Piden permiso Para poder comunicarse O es su guía espiritual Contactando con ellos A ver El proceso Llevará Yo no sé Cuántas vidas Esto viene De muchas vidas Yo no sé En esta vida Material Empezamos Desde muy niños A ser inquietos Como yo creo Que todos ustedes Y empieza uno A investigar A investigar Y si dentro De mi plan del alma Está contactarme Con esos seres Lo va a ocurrir Es probable Que algunos No lo tengan Porque no es parte Del proceso Entonces No es Un privilegio No es Ninguna Es algo Que se puede conseguir No se consigue En un supermercado No No se compra No se compra Ni se compra Ni se vende Solamente le llega A la persona Que le corresponde De acuerdo al plan De alma Que él se puso Para esta vida material Sabiendo que todo esto A aprender A aprender a vivir En amor Y ese aprendizaje De vivir en amor Más esa búsqueda De leer De estudiar De meditar De practicar Entonces puede llegar A eso que decía Doménico Y es Conectarse uno Con esa dimensión Solamente A través De la esencia De la esencia Espiritual Que va a hablar A través De la mente Y del cerebro La mente Y el cerebro Son los instrumentos Que van a servir Para que esa esencia Mía Se pueda comunicar Con este cuerpo Material Pero Es una forma Como les digo Que es Parte del plan Del alma Que cada uno tiene Pero recordemos Otra cosa El plan del alma Digamos En nosotros Es esa comunicación Que hemos tenido Desde hace Treinta años Con estos seres de luz Pero está En nosotros La decisión De Si esos conocimientos Los llevamos A sabiduría O si los dejamos En conocimiento Cierto El conocimiento Te lo dan los cursos Te lo dan los seres de luz Te lo dan los libros Te lo dan los talleres Te lo dan las conferencias Todo eso te da Una información Pero está en ti Si esa información La practicas Si la pones La tomas Como una decisión De vida Entonces Ese es el libre albedrío Que tenemos nosotros A nosotros Nos han dado Toda esta información Hemos vivido Muchas situaciones Donde la vida Nos está diciendo A ver Practiquen Lo que les hemos enseñado Pero son ustedes Los que lo tienen Que practicar O no practicar Y así Cada ser humano De acuerdo A cada experiencia Es el que toma la decisión Si esto Estoy viviendo Lo quiero vivir En amor En paz En tranquilidad O lo quiero vivir En miedo En angustia En tristeza En dolor Es una decisión De vida Entonces Tomemos decisiones Nosotros decimos Estamos Muchos karmas ¿Qué es karma? Acciones De aprendizaje Ya Salimos todas Las que hemos traído De otras existencias Y de ahora en adelante Vamos a crear Dharmas Vamos a crear Situaciones Y experiencias Donde Nos vamos a llenar De infinito amor ¿Por qué? Porque ya tenemos Todo ese conocimiento Y es el momento De aplicarlo Muchísimas gracias Adelante Clau Abre su micrófono Ándale Es que hay Netfa Usted dice ¿Y eso qué quiere decir? Que sentirlo en el amor Conocimiento Lo volvemos a sabiduría Lo que quiere decir Es que lo verifiques Verifique eso Que has aprendido Conocimiento Lo pases a través tuyo Lo hagas tuyo Y mire si te funciona O no te funciona Porque a uno Le puede funcionar Algunas cosas Y a otros no Eso depende De cada alma Y cada nivel De conciencia Entonces es eso Es interiorizarlo Sentirlo Y para poder Ver si te funciona O no Y volver Ese conocimiento Como decía La tita En sabiduría Verificándolo en ti O sea Todo aquello Toda aquella experiencia Que tú vivas en amor Te va a dar un resultado Toda experiencia Que tú vivas en dolor Y en miedo Te va a dar un resultado Entonces Como tú dices Esa experiencia En ti ¿Qué te dejó? ¿Te dejó paz? ¿O te dejó Angustia? Angustia Correcto Y ahí es cuando Lo conviertes En sabiduría Tenemos todo El conocimiento Pero cuando yo Lo vivo en amor Eso queda inherente En mi alma Y eso lo vuelvo Y lo traigo En cada existencia Todos hemos visto Todos hemos visto Todos hemos visto personas Que viven situaciones Muy difíciles Y uno dice Pero las cosas Son como que les ruedan Es que no le afectan No Esa persona Esa experiencia Ya la tiene inherente En su alma Entonces aunque no tenga Este conocimiento En este momento material Es una experiencia Que ya tiene inherente Y ya la practica Y ya por ende la da Entonces eso es lo que Estamos haciendo En la vida material María Claudia Pero lo que dijiste Es algo muy sabio Y hay un dicho Que se aplica A eso que dice Sabio No es el que sabe Es el que practica Lo que sabe Entonces no es tanto Por lo que yo sepa Es cuánto estoy practicando Y habrá mucha gente Ignorante Materialmente ignorante De acuerdo a conocimientos físicos Que viven de pronto En el campo Y nunca han tenido La oportunidad De leer ningún libro Ni de ver películas Ni nada Y tienen mucho más Evolución espiritual Que nosotros O sea, viven felices Porque viven Con una espiritualidad Totalmente grande De acuerdo A lo que ya Ya han practicado Entonces sí Estoy de acuerdo Contigo en eso Lo importante Es la práctica Muchísimas gracias Hay una pregunta Una sugerencia Que nos pide Carmen Rangel Que si les podemos Sugerir un ejercicio Para soltar el rencor A nosotros Y a quienes Comitieron actos De desamor Con nosotros Un ejercicio Para soltar El resentimiento Maestro O Luis Carlos ¿Alguien quiere darle Alguna sugerencia? Yo le digo Que le pida A alguno De estos terapeutas Que le pueda ayudar En orden A aprender No solamente A perdonarle Al otro Sino a sí mismo Y es cumplir En cada proceso En saber Aceptar las situaciones En no juzgar Absolutamente A nadie Ni siquiera A sí mismo Y llegar A perdonarnos Recordando Que el perdón No es Decir que lo que se hizo Fue lo correcto Sino que El perdonar Es que ya no me perturba Me comporté Incorrectamente Lo hice Desde la inconsciencia Espiritual Ya tomo conciencia Y ya no lo vuelvo a hacer Eso es básicamente Entonces Ahí el ejercicio Es empezar A practicar Del perdón Leer ese libro Maravilloso Que les comentamos De la cabaña Ahí puede obtener Muchísimo aprendizaje Carmen Le puede ayudar Mucho Pues Vamos aquí Vamos a ver Si hay otra pregunta Bueno es que Hay muchas preguntas Yo quisiera pedirle A todos Que al terminar Esta discusión Pudiéramos Irnos a la fila De comentarios Y poder Responder Para que no dejemos Ninguna sin respuesta Porque la verdad Es que Hay muchísimas Hay muchas Muchas A ver Vamos a ver Esta dice Espiritualmente Como él Es Siempre A tu lado Y siempre Estás en la misma Frecuencia Puedes conectarte Con él Esta es una respuesta Que dio María Claudia Dice Luis Esta es la misma Chica Ustedes tienen Conocimiento O han tenido Contacto Con la información De amor De Gerardo Medling Es una pregunta Para Luis Carlos Y Betty También Si Conocimos O hemos conocido Porque Gerardo Morió ya hace mucho tiempo Y Él generó Una Una enseñanza Muy bonita Que se ha llamado La magia del amor Y Cuando uno va a mirarlo En el fondo Es lo mismo Que estamos hablando aquí Hay que vivir en amor En todas las Las circunstancias De la vida Y lo que Gerardo Hacía era Que él canalizaba Él era un canal Muy bonito Pero No tuve El privilegio De conocerlo físicamente Él ya murió Hace varios años Sí Ok Ok Bueno Esta ¿Cómo se trabaja En una persona En su sexualidad La aceptación De ella Y los demás Se reconoce Con preferencia Sexual Del mismo sexo Pero en el fondo Le duele La aceptación De los demás Doménico Es una cuestión Muy generalizada En las personas Que se reconocen Como Homosexuales ¿No? Creo que la parte Más difícil De una persona Que tiene un gusto Hasta otra persona Es un mismo género Esta pregunta Es esa pregunta Que más les duele ¿No? El tema De la aceptación Yo voy a decir Que primero Que aceptamos A nosotros mismos ¿No? Hay que aceptarse A uno mismo Los gustos Las preferencias Y tener esa valentía De poderlo decir Así como decía Betty Hemos vivido Muchísimas vidas En donde hemos sido De todo Y donde hemos Experimentado De todo Y en esta vida Material En esta existencia Donde nos encontramos Hoy A muchas personas Les está tocando Pues vivir Esta experiencia Desde la homosexualidad Y todavía A pesar de que Es un tema Muy abierto Todavía Siguen habiendo Muchísimos tabús Sí Me ha tocado A mí atender Como a dos O tres personas Con este tema Y yo creo Que aquí El fondo Es el tema De la propia Aceptación Sin embargo Si alguien Quiere comentar Algo María Claudia Que casi no Ha participado Vamos a dar Vamos a volver A meter a Yolanda Maestro Adelante Bueno Contemos un caso Que me ocurrió Y no es real Ah Momento Contemos un caso Que me ocurrió En el consultorio Y no fue real Es imaginario Yo tengo La puerta abierta Esperando al paciente Que va a llegar Y Un día Me ocurrió Una anécdota Que si es real Entró una señora Y yo le dije Al baño Porque yo A todos los pacientes Lo mando para el baño Al baño La señora Me dijo Toda rara Sí Es que tengo que ir al baño Sí Al baño Al sanitario Porque Yo le mando a orinar Primero Antes de la terapia Y esa señora Me miró así Con los ojos grandes Y yo Señor Pero es que yo vengo Preguntando por un Odontólogo Ah El doctor Vázquez Allá en la esquina Señora Que perdón Lo que pasa es que Ya todos aquí Yo hago himnos Y los mando al baño Entonces Queda la anécdota Pero ahora vamos al otro Entró un fulano Parecía Tarzano Y apuesto Y Cerró la puerta Y apenas entró Se desnudó Y Me dijo Aurelio ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veo? Lo miré de arriba abajo De izquierda a derecha Todo un adonis Todo un tarzán Todo un varón Aurelio Te equivocaste Eh Pero conmigo Equivocar Usted desnudo No Entonces ya lo miré Más despacio Me detuve un poquito Más entre las piernas Seguí bajando Oscar Todo un varón Claro está Que no eres de mi gusto Te lo digo de una vez Pero todo un varón Aurelio Te volviste a equivocar Oscar Pero conmigo Equivocar Sí Aurelio Tú estás Jurgando mi sexualidad Por la que tú ves Y crees Que yo debo ser Basado en la apariencia Anatómica Pero en ningún momento Me preguntaste Yo qué siento Wow Oscar Tienes toda la razón Te prejuzgué Por lo que yo veo En tu cuerpo Pero realmente No te pregunté Qué sientes tú que eres Como pueden ver Hay dos formas De enfocar la sexualidad Una es la sexualidad Anatómica Y la otra Es la psicosexualidad Ahora viene la pregunta ¿Cuál de las dos Es la importante? Pero no le voy a responder Todavía Porque Entró En ese momento Un hombre blanco Con una cebra Aurelio Le traigo esta cebra Para que me la ponga Como yo quiero ¿Y cómo quiere la cebra? Ah no Esas rayas negras Yo no las quiero ver Olvídese ¿Usted no ve que yo soy blanco? Le dije Bueno Entonces ¿Qué hago? No Tápele con pintura blanca Esas rayas negras Yo quiero Es un equino blanco Y eso hice Se las pinté todas Y se fue feliz Con su cebra blanca Al momento Entró Un africano Negro Con una cebra Aurelio Le traigo esta cebra Para que usted la ponga Como yo quiero ¿Y cómo la quieres? ¿Cómo que cómo la quiero? Un equino negro Pínteles a rayas blancas No las quiero Pues agarré pintura negra Y le pinté Las rayas blancas Y él se fue feliz Con su equino negro Pero ya era hora Día de almorzar Y yo Cerré el consultorio Y bajé las escalas Y pasé por la portería Y me llama Edwin el portero Don Aurelio ¿Qué le pasó allá arriba? ¿Cómo que qué me pasó? ¿Por qué? Oiga Pasaron aquí dos hombres Con dos cebras Y esas dos cebras Iban Él me dijo una expresión Que yo no quiero repetir aquí Iban súper enojadas Iban mandando Para la chingada A ese hombre Blanco Y a ese hombre negro Súper enojadas Iban el par de cebras Y ese man ¿Por qué no me preguntó A mí cómo quería ser? ¿Cómo quería quedar? Yo quería quedar Como era Una cebra Con rayas blancas Y rayas negras Y ahí entendí Pues bien A mi consultorio Llegó Un papá Con su hijo gay Afeminal Aurelio Entiendo que usted Hace tratamientos psicológicos Aquí para cambiar la mente Sí señor Yo hago tratamientos psicológicos Y además También soy cirujano Plástico Muy bueno Ah Tengo una cuchilla Que usted no se imagina Pues a eso vengo A que usted Me transforme en mi hijo Le ponga mentalidad varonil Yo así no lo acepto Pues eso hice Le puse mentalidad varonil Y se fue Al rato Llegó una mamá Con otro hijo Aurelio Aurelio vengo Para que me lo cambie Yo quería una hija Y como es que el universo Me embarazó Y me trajo este Maricón Pues yo quiero Me dijeron que usted Tiene muy buena cuchilla Sí tengo buena cuchilla Señora No se preocupe Y anestesia local Pues pies Pongamelo Y como lo quiere Como lo quiero Yo quiero una hija Femenino Pues Le cambié Y ella se fue feliz Cuando cerré el consultorio Y pasé por la portería Me dice Edwin Oiga Aurelio ¿Usted qué le pasó allá? Aquí salieron Un par de personas Uno Quería ser varonil Y resulta que usted Le cortó allá las cosas Iba enojado con usted Ahora sí me dice Entender con la respuesta Hay que respetar La sexualidad Como la quiere vivir El que la tiene No como nosotros Queremos que sea Por lo que estamos viendo Bueno y hablando De las ballenas ¿Cómo practican La sexualidad Las ballenas blancas Del norte? Entonces ¿qué? ¿Quién despide esto? Que ya está muy largo Yo quiero contar Una última parte Y me va a corresponder Retirarme Porque tengo Unos pacientes Ahora Que empiezo A hacer una jornada En la tarde Ya Hasta altas horas Ya programadas Y me toca Una jornada fuerte Cuando las personas Llegan Yo les hago entender Que todos Tenemos cuatro instintos Que nosotros controlamos El comer El beber El sexo Que el instinto A conservación Que está puesto En nuestro cuerpo Y que es Absolutamente necesario Y que lo único Que hay que hacer Es cualquiera Que sea el sexo Que tú tengas Manejalo con amor Y que es manejarlo con amor Es que el sexo Debe aparecer Después de una vibración De amor No al contrario No primero Llegar a sentir El placer Para volverme un ser De amor No Es sentir el amor Para poder tener La oportunidad De encontrarme Cualquiera Que sea la sexualidad Con la otra persona Uniendo la energía material Y la energía espiritual Pero debe estar primero La energía espiritual Entonces Es animarlos A que se acepten Porque para Yo sé que De la parte más difícil Del homosexual O del gay En general Es no aceptarse Y por el juzgamiento Que tienen Ante la sociedad Entonces lo importante Es que se sepan aceptar Y que lo sepan manejar Correctamente Como lo debemos hacer Todos los seres humanos No solamente ellos Todos debemos hacer Sexo Únicamente después De tener una Vibración de amor No solamente Por sentir el placer Así como No voy a comer Solamente por sentir el placer Voy a comer Por alimentar mi cuerpo Y el ingeniero De este universo Muy hábilmente Dijo Les voy a poner placer Para que coman Y les voy a poner placer Para que beban Y les voy a poner placer Para que hagan sexo Porque necesitamos Pero siempre La condición es Háganlo Con amor Por amor Y en amor Y cuando la gente Logra entender eso Empiezan a vivir Su sexualidad Y conozco personas Que son Suplendamente felices Son hermosas Se aceptaron Y tienen una vida Muy bonita Muy bonita Muchísimas gracias Maestro Pues Ya Porque como les dije Tengo unos compromisos Agradezco Infinitamente A todos ustedes Son seres Que los llevo En el alma Desde siempre Y para siempre Y les mando Un saludo muy especial Desde el centro Del centro De mi corazón Muchas gracias Gracias Betty Gracias Gracias Muchas gracias Hasta que nos volvamos A encontrar Vale Hasta sí Chao Chao Aurelio Chao Adiós todos Adiós Para cerrar Este programa Ya para cerrar Esta transmisión Aurelio Vamos a Enfocarnos ya En un último comentario De cómo superar La muerte de un hijo Que es el tema central Nada más que De repente aquí Nos empiezan a hacer Otro tipo de preguntas Nos desviamos Del tema ¿No? Pero pues Nada Antes que nada Pues conocer Que para superar La pérdida de un hijo Pues hay que tener Pues esta voluntad De poder Llegar a la situación Entender que todo Duelo Tiene un proceso Sí Que es normal Sentir la negación Es normal Sentir a veces Sentimientos de culpa Que platicamos La intervención De algunos de ustedes Entender también Que una vez Que se está consciente De esta muerte De una vez Que se ha atravesado Pues esta Etapa de la culpa Se lleva también A un periodo Irracional En donde a veces Quisieran revertir Todo lo que Lo que ha ocurrido ¿No? Si hubiéramos hecho Si hubiéramos dicho Si hubiéramos Este A lo mejor Pagado un mejor médico Entra como esta etapa Que le llaman La negociación Y también entra Una etapa De depresión De una infinita tristeza Que se vuelve Patológico Al darnos cuenta Que ese hijo Ya no va a volver Se empieza a sentir Este sentimiento De separación Muy profundamente Se empiezan A desinteresar De todo lo demás Por ello Lo que comentaba Mimo ¿No? A veces Cuando un hijo Se pierde Se pierde La mamá Se pierde El papá Porque es como Si se fueran En esa tumba Con él Y olvidamos Todo lo demás Que hay aquí Alrededor ¿No? Los otros hijos La familia Y demás ¿Por qué? Porque entran A una situación De tristeza infinita Se llega A la recriminación Incluso Y la última fase Del duelo Que es la fase De la aceptación Y que en esa última fase Finalmente Se logra Pues retomar la vida Volverle a encontrar Sentido A las actividades Que normalmente Se hacen Darnos cuenta Darse cuenta Pues que hay otros seres Que también Nos están necesitando Que la vida Continúa Y a partir De ese momento Se empieza Y se aprende A vivir Con la ausencia De ese hijo ¿No? Se vuelve ya Un sentimiento De nostalgia Pero Lo que aprendimos Hoy en estas charlas Terapéuticas Es que nadie Se va del todo De hecho Hay un libro Que se llama Así Un hijo nunca muere Porque realmente Queda la esencia Queda la presencia Espiritual Entonces ya Para despedirnos Yo aprovecho De una vez Para despedirme Para darle Las gracias infinitas A todos Le voy a dar El uso de la voz A mis compañeros A Yolanda A Claudia A Marta A Doménico Y por último Nuestro maestro Aurelio Cerrará y despedirá Esta transmisión Y nos veremos Y nos veremos Hasta la próxima Muchísimas gracias Muchas gracias Por haberme invitado Le digo De nuevo Fue muy Enriquecedor Para mí Y Estoy muy contenta De ser amiga De ustedes Gracias San Doménico Candy Aurelio Aurelio Martita De la charla De la charla De la charla De la charla Y por estar con nosotros Chao Bueno Yo también Quiero Agradecer A todos Por habernos Acompañado Hoy Agradezco A todos Ustedes Por el aprendizaje Hoy Todos Hemos crecido Un poquito Más Para todos Los que Nos siguen Y que Han tenido Que vivir Este tipo De experiencia Que es objeto De esta charla De hoy Desde mi corazón Me sale La Decirles Que no existe Noche tan larga Que pueda impedir Al sol Volver a brillar Hacer Piense Y Busquen La forma De ser felices Aquí venimos A ser felices No a sufrir Eso no es De impedimento Para sufrir Para ser felices Por eso Me despido No pues ya Con esa frase Tan poética No Abuelo Vámonos A tomar un café Allí al puerto Adiós No a sufrir Y No a sufrir No a sufrir Y No a sufrir Gracias por ver el video.